¡Suscríbete! Buenas noches chicos Bien Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, yo sé, la cámara la tengo donde siempre Así que no parece el gilipollas Se te oye, está bien Bien, hola Voy a decirle hola a la gente del chat Rubén, más cerqueos, Loinir Te quiero Loinir y Silome Bienvenidos todos Los de siempre, los que no sean los de siempre Ya sabéis que aquí estamos jugando A Fate acelerado, regular Pero, hey Silvia Te quiero Pero nos lo pasamos bien Y hacemos juegos de palabras estupidísimos Y nos partimos de la caja de risa Angu, te quiero Voy a decir Mis cosas rápidamente y lo dejamos Esta semana no hay Horkliff, ya sabéis que Horkliff Está parado Igual el fin de semana hago algo Tengo un par de streams en mi cabeza, hola Sorak El sábado partida de suscriptores Acordaros, prepararos para Seguir adelante con Asha Seguiremos jugando a Cypher System Por cierto, tengo pendiente de hablar de Cypher System Una vez que vemos unas cuantas partidas más Porque me están molando un montón y tengo mucho que decir Porque me encanta mi propia voz Y si algo tengo son opiniones Ya están pidiendo en el chat Que se hable más de la Rikki Town Town Y con eso Yo ya estoy, Sergio, haz lo tuyo ¿Ya? Ya está, ya está ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Vale, estáis en un túnel y nos persigue un tiranosaurio Haced lo vuestro No, venga, vamos a hacerlo bien Estamos en el salvajerry Si no lo recuerdo mal En el salvajerry Estáis en un tren Con su tren de vapor En el cual lleva un cargamento Que solo sabéis que es enorme y emplumado Una prisionera Solo sabemos eso y que es un ultra terodáctilo ¿Sabíais que era un ultra terodáctilo? Sí, hablamos de ello Y le preguntamos a... Turbo 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 terodáctilo Turbo terodáctilo Le preguntamos a... Turbo terodáctilo Le preguntamos a viejo contacto ¿Cómo era el conductor? All man contact All man... No, all man conductor Le preguntamos... No, all man conductor es el conductor Joder, no tienes ni... Es verdad, all man contact está también está herido pero está le pregunto no lo pagamos no lo matamos no le preguntamos le preguntamos por qué llegaba el mismo tren al turboterdáctilo y a la señora de control al tubo de los tilos y nos dijo pero están separados en diferentes vagones porque no queremos que haya un nuevo la señora que maneja el turboterdáctilo que se llama celacán toda vivos aunque le gusta que ella vencelda es la prisionera está un poco tronada habla un poco raro si te la canto de adivoso no me juzgues gracias que os por esa suscripción cosechando suscriptores suscriptor muchas gracias en cuanto acabe de escribir la situación porque efectivamente en la locomotora están old man conductor junto con jim no con jimbo si no es griffin griffin mcclroy nada que ver con esto yo estoy yo no es tu personaje tú estás en la locomotora ahora mismo muchacho con un old man conductor o sea es decir que estoy lejos del tiranosaurio sí sí porque efectivamente en segunda posición jimbo de wick el hombre que repudió a su padre porque no quería ser serif está en el vagón del turboterdáctilo una de esas frases que nunca piensas que vas a decir pero acabas diciendo y teníamos a lulu lulu que por cierto todavía tiene su cerebro entre dimensiones y no recuerda nada de esta dimensión sin embargo recuerda cosas de las otras es bastante peculiar sobre todo para la gente que nunca había visto una partida y en último lugar tenemos a tener los granos bueno el último lugar no perdón en penúltimo lugar tenés gran en el en el vagón de espero que tengas el roll 20 abierto y mostrándolo a la gente sí 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 la gente está viendo lo que estás escribiendo vale 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 de verdad que está en el vagón de las cosas había encontrado un arma o tenías una ventaja de crear de encontrado un arma creo que habías creado esa ventaja un arma que te pueda ser útil y créeme que lo necesitarás porque si vemos aquí a la izquierda el logotipo de una película de la cual no tenemos los antiguos tenemos aquí el icono la ficha de un tira rosario rex que justo en el momento en el que el tren se ha metido en el turno el tira rosario rex ha dicho pues yo también y os persigue y hasta ahí resumen de la partida anterior si queréis lo más que puedo aportar es la frase de diálogo de tiramos errores que vendría a ser algo así como claro pero lo decía a partir de ahí está todo en vuestras manos y las diminutas diminutas manos del t-rex un momentito que tengo que hacer una cosa lo siento gente igual la dio un poco vas a romper esto por aquí esto por aquí mucho mejor me llevo esto por aquí me llevo esto por aquí y ya estaría podría podría hacer que podría reventar la partida de tweets diciendo oye igual al final como ya el día del libro pongo la portada para el ron 3 pero no lo voy a hacer lo petamos mañana una lluvia de suscriptores increíblemente volátiles que digamos las aventuras de arri y town town vale muchachos pues la situación ya os la he descrito ahora mismo lo que tenéis que hacer es decidir que hacéis ojo jajaja jajaja te como un tinosaurio y sobre todo tu tere cuál es tu región abonos y también recordamos que la canto darivoso ha visto a lulu y ha dicho tú no eres de aquí y luego aparece un 3 entonces como que el momento se perdió se perdió como tiramos a viento ni en el túnel como estamos de visibilidad malamente malamente porque un túnel es sabes sabes cómo es el mundo exterior pues es al revés pero el es como una montaña pero por dentro pero a ver si esta si esta locomotora suele cruzar túneles porque hay raíles en túneles tendrá alguna forma de iluminar cuando pasa por el túnel para que por lo menos ¿no? o el conductor sí, uno es pequeñito ¿sabes lo que pasa? que las locomotoras van en una dirección que se llama palante y entonces la luz también ¿podéis tener candiles? pues habrá algún candil también te digo que no es led no es de bajo consumo y no ilumina mucho pero vale voy a quiero intentar improvisar una bengala bien con mis movidas mis movidas químicas claro o sea tengo fósforo de fumar cigarrillos de sí y tengo una retardante de combustión en mi pistola y desmontando una bala tengo la pólvora y lógicamente con retardante pólvora y fósforo pues se puede hacer una una bengala rápida ¿qué habéis hecho vosotros esta semana? porque Samuel se ha investigado como sea no tengo ni puta idea probablemente en cuanto juntes fósforo lo reviente todo no sé pero eso con las cosas que tengo voy a intentar improvisar luz una luz potente para el túnel me parece una muy buena idea y de hecho hazme una tirada bien genioso porque es lo que intenta hacer tu personaje y de hecho me cuadra que además estando en una locomotora con carbón eran moñigas de dinosaurios se movía por mierda sí alguna mierda de esa sí joder estoy estoy viendo el dibujo de la locomotora estoy fijándome por favor fijaos en las tres ruedas fijaos en la rueda de la derecha bueno fijaos en las ruedas en general vale que el dibujo el dibujo está hecho en dos minutos pero fijaos en apreciar las ruedas y decirme que John no haría unas ruedas mejores espera el dibujo no es tuyo ah John has dicho John había entendido yo y tenía sentido me gusta en particular como los radios de la locomotora no son radiales sino que te has ido has ido curvando literalmente como un niño pequeño y además la de la izquierda tiene como más azul a mi me amora que la primera la primera rueda es un caracol ajá de las pequeñitas son fósiles son son trilobites son trilobites gracias no lo había visto hasta ahora que bueno it's canon no pero está bien como a medida que vas hacia atrás en los vagones se vuelven todavía peores es cierto y todas distintas de algún modo porque algunas no tienen nada otras tienen un puntito en el centro otras parecen pequeñas espirales tío en fin en tu estilo ya vendría otro día alguna partida tuya venga vamos entonces te intentas hacer una tirada de hacer vengalas ya la hice hace un rato está en el chat hace un rato vale verdad es que está gástate todos tus puntos de ingenio mofarte de mi rueda pero si has empezado tuyo te has tirado de las ruedas yo estaba aquí tan tranquilo haciendo una tirada de ingenio un 2 es una mierda de tirada como estamos hoy macho eso quiere decir que en vez de polvo era cogido a mí herramienta ahora mismo no con un 2 es algo básico para tu personaje y lo que creas es lo que intentas es crear una ventaja pero no te vas a llevar el impulso con un 2 no te vas a llevar el impulso gratuito creas la ventaja de tienes una bengala en la mano y no sabes usarla vale vale el resto queréis hacer algo antes de que el T-Rex yo que sé intenten mordisquearos un poco la vida el T-Rex nos puede ver porque a lo mejor habrá entrado al túnel a mirar y estamos a oscuras estáis a oscuras pero él no se basa su visión se basa creo en el movimiento no en la luz espera un momento porque esto esto eleva muchas preguntas valgas esto eleva muchas preguntas valgas sobre el material previo me estás llevando me estás llevando a Parque Jurásico vale a mi adolescencia aceptando como pero vení y Claudia se ríen pero ellos conocen Parque Jurásico a la clase Claudia ya te puedo asegurar que sí vale en 1952 que después de lo del rancho grande estoy un poco traumatizado no 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 os recuerdo que en esa cura era una mala idea no lo hacía muy bien para captar la atención y que se comiesen a él creo que le funcionó al fin siento así muy buena idea bien chicos alguien hace algo más o dejamos que decida el tíano a parte de encender una bengala alguien tiene alguna genial idea yo me entiendo que garro muy bien le doy una calada y tiro la cerilla genial canalla ¿dónde va a parar la cerilla? ¿dónde va a parar ¿verdad? sí no sé ¿dónde quieres que vaya a parar la cerilla? lo que quiero saber es si va a caer a la mía o le va a caer en el hocico si quieres tirarle la cerilla a la cerilla si tu personaje quieres mantener un duelo de miradas con un terrestre y arrojarle una cerilla a la hocico puedes hacerlo toma pues mira solo quería saber lo lejos que estaba pero ahora que lo dices le voy a tirar la cerilla a los cinco vale no está bastante cerca lo que pasa además es que como vais avanzando ahí viento la cerilla llegará más lejos pero está bastante cerca no está yo que sé por decirlo de alguna manera si el tiempo se midiese en turnos está un turno de poder pegarte un mordisco vale venga pues a la luz del cigarro voy a apartar una lona muy gorda que hay en el cajón de carga donde estamos ajá para descubrir la clásica gatling de carro ajá vale como tú habías creado la ventaja y creo que con un impulso y si no mira te regalo un impulso porque me ha gustado el lo que tienes ahora mismo es un arma pesada de combate que te va a dar más dos que atacar con vigorón más dos el primer más dos es gratis el segundo ya son 20 eso a nivel de reglas Lore lo que ha sacado es una no la primera pero igual la tercera ametralladora del oeste y las juntan a la gallina luma no sé vergadura alguien más leído fatal Sergio ahora mismo sí vale vale he oído vergadura y no me acuerdo para nada te va un poco lento ahora Sergio un poco de lag a mí te me estás te me estás lagando mucho se ha ido ya se me ha cogido nos ganamos al tiranosaurio bien bien ahora hemos ganado el rol mejor vergadura vergadura eso era todo lo que ahí no sabíamos si yo eso ya lo que pasa es que mi conexión va de aquella manera pues eso es un vergadura que regla a nivel a nivel de lore efectivamente has sacado a la tercera metralladora del oeste y la has apuntado contra la gallina gigante que es un terreno ¿un pollo o qué? ¿el qué? voy a intentar darle unos tiros ¿verdad? es como es como un buen plan ¿verdad? te está persiguiendo un terreno y dices tú coño pues le voy a pegar unos tiros por lo menos parece el plan obvio el curso de acción ya que estamos en lo que es un túnel y va todo en línea recta pues así tampoco se van las palas así un poco ¿no? ¿te imaginas que no? ¿te imaginas que me estapará la metralladora y se pone a hacer otra cosa? intento encenderla con el cigarro como si fuera un cañón antiguo y eso no va y es como funciona es como funciona es una metralladora que funciona a base de cigarrillos oh pues me queda chulísimo entonces si, si la mecha se enciende a base de cigarrillos porque hay que aprovechar el cigarro ¿no? de ciendas para nada y pues ahí pues si lo que quieres es sofreir a tiro sal tira a los salio Rex te insto a que hagamos una tiradita de vigor y de vigor muy bien ¿sabes así? que lamentable ¿tienes vigor más cero? ah, tú eres rápida tú eres rápida yo creo que eres rápida y mi vigor es uno no te preocupes porque tienes un más dos ya que estás usando una gatling que te sirve a seguir a menos uno contra el dos del T-Rex que tampoco he tenido una tirada muy buena como podéis comprobar sin embargo es un puto tirad no os abrió Rex las balas a ver eh se te ha olvidado poner las balas vamos a dejarlo así directamente has disparado y has hecho el ruidito con la boca pero la metalladora ha empezado a girar pero más allá de eso po 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 pero no se asusta No, no, no No parece muy... Qué lista Los demás, ¿queréis hacer algo un poquito mejor? Yo voy a empezar a avanzar hacia el techo Pero no, tú ya has hecho la meca Yo voy a subirme al vagón, o sea, al techo del vagón que tengo justo No, el otro El que está más cerca del T-Rex Y pues voy a coger mi Voy a coger mi escopeta Y voy a empezar a liarme a tiros también Me parece un buen plan, quiero decir, o sea Tampoco se está pidiendo que resolváis un acertijo, o sea, que realmente lo de pegarme tiros a mí me parece una buena idea ¿Te imaginas que sea como la Esfinge? ¿Qué? Camina a tres patas Y te pega muchísimo en la cabeza Vale, pues lo mismo Hazme una tirada de vigoroso Porque entiendo que es lo que estás haciendo Que es en plan Sí, sí Ahí Bien, esto ya es una tirada de vigoroso Vamos a ver Ahí, porque ya he cerrado la ficha del T-Rex Ya he cerrado la ficha del T-Rex Qué rápido he estado ahí Algo que me interesa Espérate que viene el T-Rex T-Rex Duba, Duba, Duba Empate Como todo el mundo sabe En fate acelerado Cuando hay un empate En combate Que eres una ventaja ¿No? Era algo así Dilo un poco más lento, por favor Lo que acabas de decir Cuando hay un empate Como todo el mundo sabe Y nadie tiene que abrir un PDF Para refrescar la memoria ¿Cuándo hay un empate En combate En un enfrentamiento Un poquitín más despacio Te faltaba Un poquitín más despacio Ya los he encontrado Es un ataque Con empate Dañas al objetivo O sea, en un empate El atacante El atacante Acierta Hijo ¿Y con cuánto de estrés? Porque si hay cero de diferencia Me entiendo que depende Depende del arma Depende del No, aquí no depende del arma Aquí las cosas no dependen De las armas Vamos a ponerle un puntito de estrés Vale, descríbeme Las leves heridas Que has conseguido hacerle Con tu escopeta al T-Rex Pues he ido No ha habido luces Cuando ha disparado Con la metralleta Porque lo tiré para Has visto un cigarrillo Si te escribe algo No, no creo que me sirve Pues he intentado Disparar Justo delante Y que le haya dado Pues en Le haya rozado Al menos Los morros Vale Le hace saltar Un par de dientes De hecho Y no No le ha gustado Se ve que No está del todo Conforme con la situación Establecida por tu escopeta Y su cara Pero Sin embargo Parece excesivamente Molesto Él sigue cargando Y parece que está Agachando la cabeza Para protegerse La boca Que es donde le has hecho daño Vale Y Rubén Jimothy Tiene algún plan Jimothy Lo de los planes No es lo suyo ¿Verdad? Así que va a avanzar De El siguiente Vagón Ah, sí Sí, ahí uno ¿Va a avanzar Al siguiente Vagón? Sí, en casa Sí ¿Cómo lo va a hacer? Porque si no Tu personaje seguramente Lo hará de manera llamativa Con un salto Una pirueta Enganchándose Mi personaje Se tira Tira el lazo A un saliente Del vagón Y se impulsa ¿Sabéis cómo? Es como avanza Tu personaje No sabe caminar Se va avanzando Con el lazo A sitios Y va avanzando ¿Al tejado o al interior? Al tejado Vale Pues en saltas para allá Sin ningún tipo de problema Falta épica Y Tilda te aplaudiría Si tuviese Pero no Está pasando el tema Vale Y una vez en el tejado Tienes permiso Para hacer algo todavía Es que no tengo mucho que hacer Saco las pipas Y Y le pego unos disparitos Bueno Pero es que tengo Lulu delante Y Lulu grande Ah Que tienes a Lulu delante Ya Bueno A ver El T-Rex es más grande Que Lulu Lulu es grande Eso está No he hecho establecido Ya pero está en línea recta Sí Bueno pero Te haces tuve un guante Te haces curvo Esa más me pegaría Con tu personaje Que hagas así Con la Pa Disparo Disparo y giro muy rápido Y hace la bala O sea Quieres pegar Pega unos tiritos Pega unos tiritos Eso que tirada era Eh Si intentas Lo que intentas es Hacer unos tiros Que pasen Silbando alrededor de Lulu Y impacten en el T-Rex Te dejo Te compro un llamativo Pongo las pistolas de lado también También tengo que si fallas Igual Lulu Sí verdad Bueno vamos a intentarlo Cinco Joder Oye Sería vuelto a cerrar la ficha del T-Rex Pero como soy tan tonto Las balas Pasan por delante De Lulu Hacer una J en el aire Y impactan en la Y no impactan No no Impactan Pero no parece ser Que tampoco le hagan mucho daño Simplemente Son simples balas Contra Su Pluma Su plumaje No no vuelvas a cerrar Sergio Por favor Esto va bien Sergio se cierra La ficha del T-Rex Todo el rato Se cae todo el resto del rato Va guay Y encima en Twitter He dicho Más T-Rex En vez de dir hijo Ya me jodería No os gusta Más T-Rex Espera porque se me ha echado Hasta derrot Tengo todo Guapa guapa Seguís oyendo Al menos Oyendo Sí Vagamente Ahora te vemos Voy a aprovechar Para salir Es guay que de vez en cuando Los problemas técnicos No sean míos Me encanta Es como Fibra Necesito poner fibra en casa Con una BSL me vale Total Para lo que uso internet en casa No es que me vaya a quedar en casa mucho Tío Si apenas paro por casa ¿Qué va a cambiar En ese sentido? Mira está guay Porque no había cerrado La ficha del T-Rex Pero como me he salido Y vuelto a entrar Me la he cerrado Pues eso El T-Rex Cierra la boca Y el vagón Donde está Tere Se intenta Como funciona la metalladora Y impacta Contra el vagón No lo llega A descarrilar Pero lo mueve bastante Tere Tenías rápido Tú ¿Verdad? Era rápido Te aconsejo Usarlo Para salir de ahí O actuar De manera rápida De todas maneras Que no te tire Del vagón Sería una muy mala idea Caerse ahora ¿Puedo hacer una cosa Muy loca? Vamos a probar No Este juego No está pensado Para nada Para que hagáis cosas locas Es todo De una manera Muy sosegada Y cauta Cifrina Casi Os he dicho Que era una metralladora De carro De estas que tienen Dos ruedas Y va la metralladora En medio Sí Igual se ha cortado Pero lo has dicho Vale Puedo intentar Al tiempo Que me agarro a ella Para no hacer puñetas Empujarla Y echársela encima Vale ¿Qué intentas hacer con eso? Desequilibrarlo Pegarle en una pierna Y que peguen Un par de puñetas De campana A ver No es una furgoneta Del equipo A Pero bueno No Pero por ahí Algo podemos sacar ¿No? A lo mejor Mucho pies Pues entonces Haz una tirada Primero haz una tirada Rápido para no caerte Vale Y actuar de manera Tienes que ser rápido Para que el impacto O vigoroso Depende de cualquiera De las dos Voy a Voy a probar Lo que me han dicho Y darle al botón correcto Bien Vale Efectivamente Tiras y te agarras Eres capaz de no caerte En ese momento Y ahora Si lo que creas Eso es vigoroso Tío Empujar una gatling Y tirársela a las piernas De un T-Rex Tienes ruedas Te sigue siendo una gatling Y hay cajas Vas a tener que levantarla En algún momento Hay cajas Hay un montón de cajas ¿En serio? Bueno Vamos a probar Puedo Uy Iba a decir Que se podía bajar Ayudarla Pero no es mi turno No funciona No Esto no va por turnos Acorda que A ver Ir diciendo a vosotros Estoy haciendo que el T-Rex Actúe al final del turno Porque bueno Es una mole enorme Y no deja de ser Un monstruo Un evento Más que un personaje Yo tengo una idea Para cuando pueda Si Podéis incluso Aclarar entre vosotros Cómo hacer el orden De las cosas Vale Lo primero es más rápido Si hubiese que Decidir Cuál actúa más rápido Pero entre vosotros Decidid Y ante el T-Rex Actuáis vosotros primero Y luego El comer cocos Vale Lo decía porque Si veo que está intentando Mover la metralleta esta Y tirarla Aunque Bueno Aunque sea por ahí Y tal Pues la Me pongo Y la ayudo a empujar Vale Si quieres hazme una cosa Bueno Hazme una tirada de rápido Para ver si eres capaz De bajar Y ayudarle Teniendo en cuenta Además Que está el vagón Cimbreándose Siendo zozobrado Por el hocico De un terreno Cimbreándose Sí señor Vale Cimbreándose Por favor Vale No 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 Para cuando te Quedan Quiero que intenta hacer algo Con esa gatling Y ya Está la pobre Tere Con la lumbargia Que no le da para levantarla Es todo muy patético Ok Desde mi posición Y viendo El fracaso Tan absurdo Que están teniendo Mis compañeros Si hay algo Que he aprendido En el salvajérrimo oeste Es que para vencer A un dinosaurio Necesitas un dinosaurio Más grande Dios Así que me voy a acercar Al vagón Al primer vagón Y voy a intentar Soltar al turbotero Dactilo Vale Esperaba que esto ocurriese Pero no tan pronto Sí yo también Porque además Estoy seguro Que un turbotero Dactilo En un túnel Es muy útil Se muere así Por encima de los vagones O lo que sea En cuanto vea Yo estoy seguro De cuanto vea El tiro nos abrió Se va a olvidar de mí Del resto de humanos Que somos prestas a fáciles De todo el mundo De todas maneras Las cadenas Que lo sostienen Son duras Para contener Un turbotero Dactilo Pero Sin duda Tendrán un candado Si tienen un candado Es del tamaño De la cabeza De Lulu Pero sí Voy a buscar el candado Intentar forzarlo Vale Pues Adelante Hazme una tirada Pero no voy a poner nada fácil Ya 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 Tengo Poca luz Una vengala de fósforo En la mano En fin No Lo tienes en la boca La estás sujetando con la boca Y además te recuerdo Que la has hecho Con muñiga de dinosaurio Así que te puedes imaginar Cómo sabe Dirías que el resto De mis compañeros Están en un peligro inminente No Cachís Solo una Si lo consigues Igual sí Bien visto Ha sacado un 3 ¿No? Vale Déjame un segundo Vale Antes de que O sea Te pones a forzarla Sujetando la vengala Con la mano Y ese Ese 3 Es un disparo Que cae al lado tuyo Alguien te ha disparado Ok Hazme Bueno Haced todos Una tirada de Cauto Que creo que sería Lo más lógico Para Bien Bien Rubén y Iván Son capaces de ver Sus propios culos Pero unos de otros Quiero decir Sin embargo Griffin Griffin McElroy Sí que es capaz De vislumbrar De dónde Le han pegado Un tiro al lado Y lo que has hecho Me imagino Que es con La valentía Que te caracteriza Esconderte detrás De la cosa más gorda Que encontrases Que es un turbo Trodáctil Que es un turbo Trodáctil Efectivamente Ves como Alguien ha disparado Desde la posición Del terreno Lulu Tú que has sacado Un 3 A pesar A pesar De que No Eres tú Y no Conoces A las personas Que viven En este mundo Reconoces A Bob Reconoces a Bob A lomos Del tiranosaurio Rex Y es El que ha pegado Un disparo Contra tu compañero El tiranosaurio Rex No va solo El tiranosaurio Rex No es más que la montura ¿Lo llevan las manitas? Alguien me recuerda Quien era Bob Bob era Ah si perdón Bob era El enemigo De siempre De todas las lulus Es el secundario De la banda Pero aquí no quiero decir Quien era en cada iteración En la anterior Estaban las puertas En la anterior Trabajaba para El clan de la mora Y fue el que Intentó detener A lulu Y Ben Y en la primera Era el matón De Vale Bob es el matón El matón De todas las iteraciones Vale Ok pues me voy a Adelantar Escondiéndome Con la cabeza de la gacha Hacia el siguiente Vagón Bob Cretaceo ¿Por qué mola tanto Bob? Bob Cretaceo No 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 y si A la vez Vuela mucho He dicho Que molaban Desde el aeronave ¿Alguna pregunta más? No Voy a intentar Meterme en el Segundo vagón ¿En el segundo vagón? Vale En el vagón presión Vale Genial Eh ¿Quién no ha hecho nada? Eh Rubén Eh Eh Y Lulu Lulu también Lulu ha intentado Reaccionar a tiempo Para ayudar a Terry Y no ha podido Pero no ha gastado ¿Sabemos dónde están Los candelabros O O algo así? Eh En el vagón de pasajeros Hay candelabros Sí O sea Candelabros Candiles Quinqués Sí Candil Candil Quinqués Quinqués O sea No hay una No hay una No hay una Cosas de luz De cristal de bohemia Quinquí Cosas de luz Prehistóricas Pero no tanto Efectivamente Son antorchas Prístoles El fuego Habéis descubierto el fuego Sí Hay que irse en el vagón Donde está Old man Contact Contact Jim va a meterse en el En el vagón Vale Corres Pasas Ah no Espera Que esto es Griffins Pegas un salto Desde tu vagón Y entras por Una de las ventanas Esa que está La puerta abierta No sabe caminar No sabe caminar Bajo presión No sabe caminar Es como los juegos De Spiderman Que puedes Pulsar un botón Y lanzar Un reto De estos ratos Sin moverte Todavía pero con el lazo Vale Efectivamente Hay King ¿Qué quieres hacer Con eso? Y sobre todo ¿A quién? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? Quiero Encenderlo Atarlo con el Con el lazo Y quiero intentar Crear una ventaja Para la próxima persona Que ataque al Al T-Rex En plan Como tirarle Con el golpear Con el lazo Para darle Iluminarlos Y que pues Puedan ver mejor Haciendo dispar Perfecto Vas a ser el Pez avisal Del oeste Pues hazme una tirada De Ingenioso Te puedo comprar No sé ¿Cómo me lo quieres meter? Sí Yo creo que esto Es más planear Que otra cosa Contaría como que Estoy utilizando Mi arma Fiel Sí Entonces tengo Un más dos Espero Pero tu arma fiel Es cada vez que usas Tu arma fiel Con llamativo Para atacar Ah mierda Vale Pues entonces es un dos Vale Bueno con un dos Efectivamente Creas Lanzas el King Y se te escapa Del lazo Y le impactas Al T-Rex No le llegas a hacer Ningún daño Pero has creado La primera Bala trazadora De lo este Los demás Tenéis la ventaja No tenéis el impulso Pero tenéis la ventaja De El que el T-Rex Tiene ahora mismo El foco Está under the spotlight Vale Pues yo voy a aprovechar Esa ventaja Para Atacar otra vez Al T-Rex Con Una escopeta Vale Pues dale Ni tanto No ¿Qué creéis? ¿Que tengo la fecha La fecha del T-Rex abierta o cerrada? Por favor Cerrada Cerrada Seguro No, pues minimizada Estaba minimizada la cabrona Vaya Tienes que forzar el candado Dos puntos de estrés Le vas a hacer cuatro puntos de estrés Al pobre tiranosario Rex Pero descríbemelo Porque esa proeza Tienes que usarla ¿Por qué? A ver Justificado está Por el hecho de que has visto a Bob O sea Nada más que tú Eres la que ha visto a Bob Lo ha reconocido He dicho este cabrón Están todas mis putas vidas Así que Pero descríbeme Que es lo que haces tú Con tu escopeta Vale Pues Con toda mi rabia Porque acabo de ver a Bob Encima del T-Rex Lo que voy a hacer es Apuntar A A los ojos Del T-Rex Y le voy a dejar Y le voy a dejar Ciego Vale Mira Voy a hacer una cosa Le voy a dar Tres punticos O sea Le has pegado unos cuantos tiros Entre ceja y ceja Lo que pasa Que hay ceja Pues él tiene como un método O sea que tampoco es tan difícil Y le has hecho bastante daño Y además Le voy a meter una consecuencia Que es que está Le has jodido Le ha reventado un ojo También te digo Que es una desventaja Pero lo has cabreado bastante Así que ahora mismo Sí que va a intentar Pegar un mordisco a Tere Que bueno Ha decidido quedarse ahí Para verlas venir Entonces ya que estás ahí a mano Que el T-Rex Lo que va a hacer ahora mismo Es pegarle un mordisco al vagón Porque no se para Entonces él va haciendo así Con la boca Y le pega un buen mordisco al vagón Revienta la parte trasera del vagón Y Tere ¿Qué haces cuando ves 537 dientes del tamaño de tu mano? Acercarse a por ti ¿Gritar en silencio? No, hombre ¿Cómo te defiendes de ese ataque? A defenderme Ahora es para defenderse ¿No? Sí, ahora es para defenderse De esos 4 puntitos Vale Se supone que estoy Detrás de la O intentando empujar la metralladora Así que lo que hago es Agacharme Justo detrás Para que Ya, eso Te va De hecho te va A pegar un buen mordisco Ah, vale El mordisco se va a comer la metralladora Y todo lo que haya Sí, sí O sea El mordisco se va a comer medio vagón Venga, pues salta hacia atrás Hacia el vagón de De pasajeros Vale Vale, pues hazme una tirada Rápido Estaba claro Estaba claro Que es lo que ibas a hacer ¡Qué hombre! Vale, efectivamente Saltas Y Te libras De De los mordiscos Pero sí que Te llega Te llega bastante O sea El destrozo del vagón Las cajas cayendo encima tuyo Todo eso Te llega a hacer un puntico de daño Así que te lo vas poniendo De Veas tú más o menos Conveniente El vagón trasero está destrozado Y aquí te ha jodido Una pierna Te ha hecho un puntito de De daño en una pierna Te ha hecho un puntito de daño Al fin y al cabo Pero bueno Ves como una de las cajas Te jode la ¿Dónde tenías tú siempre la herida? En la cadera Sí Pues te da justo ahí Por ser recurrentes Y ver Lo van a hacer Vale El T-Rex Se acaba de cargar A uno de los vagones De hecho Ya está Se ha acercado Y está ahí Donde antes había un vagón Ahora hay la silueta De un T-Rex En la cual A lomos Va un forajido Que os dispara ¿Qué os dispara? Por cierto Ah no Ya he disparado este turno Sí Para parar El plan de Griffith Vale Pues Siguiente turno Y ahora sí Que ahora que se ha descubierto Que Bob está ahí Bob es bastante rápido Es concretamente Dos ¿Quién tiene más? Aparte de Tere ¿Qué tenéis? Rápido Menos Jim tiene dos Vale Pues Jim y Tere Son los primeros en actuar Luego irá Bob Luego Lulu Y Griffith Y luego El T-Rex Que no tiene nombre O si lo tiene Lo desconocéis No es el momento De parar Preguntarle a Bob Oye ¿Cómo lo llevas? ¿Qué montura tan guay? Jacintos No Jacinto Jacinto Vale Pues el T-Rex Jacinto Aparte de estar Medio tuerto Está bastante furioso Y se acaba de cargar Un vagón De hecho Lo pisotea Y hace vibrar A todo el tren De hecho Hacedme todos Una tirada de rápido A ver cómo andáis No vaya a ser Que os cregáis Bueno concretamente No Todos no Lulu Porque es la única Que está en el tejado El resto estáis dentro Así que Si os caéis Os caéis en el suelo Vale Hay diferencia entre todos Y Lulu Gracias Sí Pero bueno Pero bueno Estoy de tamaño No tanta Pero bueno Lulu te agarras Contra el tejado Y efectivamente Eres capaz de evitar Que el T-Rex Te tire de una patada Del Del Lo que se llama Del tren Del techo Vale Entonces Jim Y Griffin ¿Cuál es vuestro plan? Bien Mientras os lo penséis No puedo hacer ver Porque veo que Esto está la mapa Para rato Es que es muy difícil Planear con un personaje Que no planea Es un tiranosaurio No puede ser tan complicado Matarlo Eso pensé yo Cuando pensé en la Gatling Y no ha ido bien Estas fichas Tienen plomas Le quitamos una Que si las arrancamos Ahora Igual hace Cuando arrancamos Las plomas Tío Tío ¿Por qué? Tiene una salida gigante Así Como cuando Le quitas un pelo De la pierna Sí ¿Por qué? Au Bueno si no Porque no tiene bracitos Pero No sé si lo han hecho En Gumball Pero Si no tiene que estar Ahí Seguro Yo tengo una idea Pero va a ir mal Yo tengo Tengo una idea Pero puede ir muy mal Bueno a ver También peor Que se está comiendo El tren Tampoco podemos Ya Tampoco podemos ir Mucho A estas alturas ¿Habéis pensado ya Algo? Sí Venga Fuck it Quiero acercarme Corriendo Hasta el final Del vagón Lanzarle Lanzarle el lazo Al T-Rex Y montarme Para llegar Hasta donde estaba Me parece el mejor plan Que podréis haber tenido Hazme una actividad llamativa Y superame un 4 Mucho Tengo más 2 Porque estoy utilizando El No porque esto es para atacar Y no estoy atacando En principio Efectivamente Pero Cuenta la gente Que tengo como público No Público es Son extras Es cuando estás en un bar Es un 4 Pues es un 4 Y has conseguido superarlo Has conseguido Engancharte a uno de los colmillos Con el Con el lazo Y haciendo una especie De pendulo Moviendo pendula Caer Y agarrarte a las plumas Traseras Estas ahora mismo Has caído justo En el lomo del terreno Detrás de Bob Bob te ha visto Obviamente Ha flipado bastante No ha contado como público Pero está debatiéndose Entre dispararte O aplaudir O intentar hacer un combo De ambas Pero sí Has conseguido Montarte en el T-Rex Otra de esas frases Que no creí Que diría hoy Y T-Rex Después de Disfrutar del Circo del Sol Hoy Para todos ustedes T-Rex Vale Pues yo iba A disparar O intentar Prenderle fuego Pero Ahora está Jim ahí Y me da un poco De palo Así que Puedo intentar Crearle alguna ventaja ¿Cómo puedo Ayudar a Jim? ¿Puedo distraer a Bob? Sí Claro Puedes intentar Distraer a Bob Y crearle una ventaja Un impulso Lo que necesite para Vale A lo mejor Dispararle es un poquito Arriesgado Puedo empezar A Tener cigarros Y tirarle cerillas No No Quiero decir No penses en las mecánicas De este juego Tan Como es un disparo Y fallo No Es tener Ambientación Disparar es tan arriesgado Como tirarle cerillas Si fallas Vas a fallar Y vas a hacer la putada O sea Como sea Ya se me ocurrirá A mi Así que Si lo que te pide el cuerpo Es disparar al T-Rex Pues dispara al T-Rex O a Bob Lo que quiera Bueno Todavía le queda un ojo Así que ¿Por qué no? Vale Pues entonces Dispara Dispara ¿Cómo dispara? No sé Igual que Puedo disparar Desde el techo del vagón Con la Winchester Que es con lo que parece Que tiene un pobillo de manejo Vale Entonces Lo que tenemos es Si Lo que puedo hacer Es una tirada de rápido Voy a intentar Hacer el típico Desenfunde de revólver ¡Po-pa-pa-pa-pa-um! Y vaciarle un cargador ¿Verdad? Sí Vale Pues vaciar un cargador Sin intención de hacerle daño Simplemente para distraer ¿A qué? ¿Al T-Rex o a Bob? La idea atista era Bob Pero si algo que se mueva el T-Rex Y lo tambalee Ya tengo la distracción de Bob ¿No? Vale Puede ser un buen plan Sí Sí, sí, sí Pues venga Hazme una tirada rápida A ver cómo haces ese dado Vamos allá Pues entonces Si lo que haces es disparar al T-Rex El T-Rex lo que va a intentar Es Si tengo la ficha abierta ¿Por qué la estoy buscando? Es la costumbre de tener la ficha cerrada Recordatorio que si haces doble clic En el nombre de la ficha Se convierte en un pequeño Sí, sí, sí La tengo minimizada Cuando digo minimizada es eso No El T-Rex se come los impactos de bala Pero no llegas a hacerlo tambalear Sin ir Le digo a todo Es un T-Rex enorme Estáis disparando contra un Lo que viene es el tanque Y ahora Bob Ahora Bob es el que va a intentar disparar Ya que has sido bastante rápido En vez de con vigoroso Te va a intentar atacar En plan Mierda Si los enemigos estaban delante ¿Qué hace uno detrás? Girarse y dispararte Y eso es lo que llega a hacer Porque tampoco es que sea el más rápido Y con más reflejos Haz una tirada para defenderte Y explícame cómo Rubén Si estoy agarrado A las plumas del T-Rex Pues hago Hacemos de remember De la primera partida De la tangente Suelto una mano Y me giro rápido Sobre mi espalda Para moverme En el Me gusta Pero ahora en todas las partidas Vas a tener que meterse muy bien Te voy a comprar un llamativo Te voy a comprar un llamativo Que es lo que me estás intentando vender Muy peliculero Mientras sea peliculero Yo os compro el llamativo Ya lo sabes Dos Vale Las balas impactan contra el T-Rex Que tampoco parece mutarse mucho Pero no Efectivamente no llegan a hacer Ehh Griffin y Lulu Vas tú Voy yo El momento en el que acabéis El T-Rex va a pegarle un mordisco Al siguiente vagón Yo voy corriendo hacia Hacia el T-Rex Y Esto va Eso es Lo más contrario Ya Pero tiene una idea Tiene una idea Y está mazo guapa Entonces no puede Ehh Establecimos en la Entrevista En el interrogatorio A Old Man Contact Que estaba bebiendo whisky Ajá Si Esto es It's Canon A la que paso Voy a coger la botella Ajá Y me voy a beber un trago Y voy a cogerla Voy a asomar la cabeza por la ventana Con la ventana de fósforo Ajá A parte de crear el primer lanzallamas del oeste ¿Cuál es tu cara? A chicharrarle la cara A un tiranosaurio A hacerle daño Sí, sí A dañar A dañar Entonces Eso es vigoroso Vale Mi especialidad Espera Espera Vigoroso Voy ingenioso Te lo puedo comprar Porque es que realmente Lo que estás haciendo Es Es tener una idea Geniosa o ingenua No lo tengo del todo Claro Pero Es aparecido Así que te lo compra A ver ¿Qué pasa? ¿Tres? Vale Es que el puto El tiranosaurio No es muy fuerte Es que es muy tocho Pero también puede tener malas tiradas Arde cabrón Arde cabrón De hecho la palabra es Arde cabrón Arterrex Son las plumas Todas las plumas son inflamables Claro Ahí está la cosa O sea Aparte de hacer El fakir Es bastante Espectacular Y ridículo Al mismo tiempo El hecho de que funcione Pero por suerte Como ya estaba mal herido Al darle la cara Y el estar en el tuerto No llega a verlo No llega a esquivarlo Se lo come con la cara Y lo que hace es Pues Lo que haría todo el mundo Si alguien le escupe fuego en la cara Que es levantar Apartar la cara ¿No? La puntualidad es que Cuando estás en un túnel A 80 por hora Y levantas la cara Impactas Lo que viene a ser Concretamente Esta parte del cráneo Podríamos De hecho Dibujarle Aquí ahora mismo Una pequeña Fractura craneal Si me sale No Ahí estamos Pequeña No es fractura Que craneal Y Lo que pasa En este momento Es que el TREX Se empieza a desplomar Y no te lo has cargado Pero tirado contra el suelo Oh no Eso te dice Es Jim Es Jim Describe Describe De manera Llamativa Como huye tu personaje De ahí O muere Vale Mi personaje Desengancha el lazo De donde está Ya estaba desenganchado O sea Tu personaje Lo recupera Es como retráctil Empieza a correr Por el El cuello Del TREX Agarra a Bob Por la espalda De la chaqueta Y lanza el lazo Para dentro del Agarrar Intentar agarrar Uno de los asientos Del Del vagón De Te lo voy a poner Muy difícil Porque estás intentando Llevarte a Bob Vale Súperame un Un Cinco Estamos mirando Un montón Si Pero no cuenta Como público Todavía Cachis Uy Casi Casi Con un Uno No saltas Ni tu Mene Espera Tiro Hazle un Más Dos Es un Dos En principio Se me suma Más Dos Y un Tres No Tienes Un Más Y dos Menos Es un Menos Uno Más Dos Uno Si Pero pone Cuatro Dados De FATS Más Dos Y debe Ser Cuatro Dos De FATS Más Tres ¿Por qué Más Tres Igual Le he dado A rápido Y no A llamativo Probablemente Hayas Dos Vale No tienes Uno No tienes Un Dos No sales De ahí Nene Still No Still No Close Van No Sigar Eh Alargarle la mano Salta Jimbo Déjalo A ver Que alguien le ayude Por favor ¿Cuál es tu plan Tres Pues Intentar Echarle mano Al lazo Él ya ha lanzado El lazo Lo que pasa es que No le da tiempo a saltar Si suele bastante rápida Como para coger el lazo Y tirar de él A lo mejor consigo Que llegue al vagón Él solo Y Lulu no ha actuado Todavía técnicamente No Podría Ayudar en eso también Vale Pues Describidme lo que ocurre Muchachos Eso es vuestro deber Yo ya os he puesto un rex Con eso ya ha quedado bien De hecho lo mío Lulu Tira Y yo intento coger a Jimbo al vuelo Vale Algo así Vale pues Entonces La La cojo Cojo a A te ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Verdad? Hemos dicho Te cojo ¿No? Y tú Hoy conoces Lo estoy viendo Lo estoy viendo como la típica escena esta de Alguien tira la típica pistola con gancho No se engancha bien Uno llega lo suficientemente rápido Pero no lo suficientemente como para cogerla Y luego llega el fuerte justo Con el tiempo que ha comprado Y subes al dos Justo Justo Intentan absorber en Diadventur Sun Pero cutre Venga tira Es que ese momento es muy épico No llegamos todavía a Santura No se faltan muchas horas Sí Entonces Yo tiro rápido Y tú vigoroso Sí Deberíamos Yo ahora estoy burlando la puerta Pero tienes que tirar de nosotros Yo voy a intentar echarle mano al lazo Y tú tiras de mí Sí Pues Pues venga Vale Bien Tere tiene unos reflejos de coger El lazo que no ha llegado A engancharse en el asiento Tere es capaz de cogerlo Y ahora estás agarrada al lazo Pero el lazo tira de ti Y ahora Lulu Con un Tere La agarras Y eres capaz de evitar que Tere se vaya hacia atrás Sí Pero Tere hazme una tira De vigoroso Intenta aguantar el peso De Gua De Jim Ya te entere Te ha agarrado Pero Me puse una proeza de curtida Para estas movidas Pero no que no se va todavía ¿Cómo es esa? ¿Cómo es esa? Vale Como siempre acababa palmando por vigoroso Para este viaje me cogí una que era curtida Una vez al día puede sumar vigoroso A la hora de hacer una prueba física Por si acaso me tenía que pegar con alguien en un bar Que no me partieran las piernas A la primera como la otra vez Pues puede ser un buen momento Un buen momento para usarlo Sí Porque no creo que vaya a llegar ningún bar No a bares No a bares no llegamos ya Te digo yo que por bares no pasa eso Entonces Ahora tirarías una tirada de vigoroso y lo sumarías Sobre la tirada que he hecho Sobre la tirada que he hecho Le damos dos puntos más o así Ah le damos dos puntos más directamente Sí Ah vale vale Es un más dos a vigoroso Ya Pues sí efectivamente O sea estaba a punto de escaparse Jean de entre tus manos Pero ¿Recuerdas la última vez que ocurrió algo parecido? Fue en Ariki Town Y la última vez que dejaste escapar a alguien así Acabó siendo devorado por Por un caballo Una terrible criatura legendaria Y Y no Y entonces como tú estás curtido en la batalla No dejas escapar a Jim Ozy Y Jim Ozy es capaz de De eso que cae Está todavía con la cuerda Cae de pie Y empieza a darle con las patitas Dándose al chico El ritmo del tren Y Lulu tira de los dos Y subís los tres al vagón Y efectivamente Os habéis visto De Bob Zeta, Theo y su T-Rex De una vez por todas El T-Rex sale disparado O sea disparado Uy que me llevo el tren El T-Rex sale rodando hacia atrás Y desaparece Y se pierde en la oscuridad del túnel Y por fin se hace la luz Salís del túnel Porque claro Obviamente que ibais a salir del túnel De momento que acabáis con el T-Rex Porque los túneles funcionan así Y habéis salido Habéis librado del T-Rex De Bob Zeta, Theo Y del túnel Y de la oscuridad Y de la madre de lo que lo parió Y solo nos ha costado Un par de pruebas Y un par de vidas Ahora me lo da muchísimo la carrera Y un vagón Muchas gracias chicos ¿Ha ido bien eso? Lo siento No podía No podía dejar Le he aplastado un T-Rex Tiene que intentar impedirlo Lo has hecho muy bien, chico Además Estoy seguro que se lo merecía Lo sé, lo sé Pero este tipo de cosas Me siguen gustando ¿Sabes? Si queréis Os describo un poco la situación Aparte de salir al exterior Del túnel Bueno, el T-Rex ya está eliminado El tren sigue avanzando Por suerte Mientras habláis Tenéis un ratito de paz Para la menos las heridas ¿Alguien tiene una herida de uno? ¿No? Sí No Sorprendentemente ¿Para todo lo que te ha pasado? Vale Pues La de uno te la quitas En este momento De paz De remanso ¿Quieres aprovechar Para hacer algo más Durante este rato? Yo sí No se me ocurre ¿Verdad? No te preguntas Por qué Me voy a ir Al vagón Donde está Zelda Hola, hola Venga Hola, pues ¿Qué haces? Bueno, pues Rubén Está muerto Voy quitándose la picha Se ha caído por el vagón Imaginais que pase con un disfra de T-Rex Estos Voy a entrar Vale Entras al vagón de Zelda Que te mira con una sonrisilla El resto Bueno, el resto Vamos a poner que están en el vagón Donde quieran que estén Y tú entras al vagón de Zelda Efectivamente Que te mira con una sonrisilla De ¿Qué tal el T-Rex? ¿Estás bien? Bueno Podría estar mejor Ya sabes No siendo una prisionera O no oyendo ruidos Y estruendos en mi cabeza Bueno, pero Mientras tanto Por lo que sabemos Está bien que estés ahí Yo sí ¿Qué es lo que os han contado? Pues Algo de ¿Le suena la ciudad de Arrikitauntaun? Por algún motivo Cuando le dije Claudia Es más gracioso No sé por qué Creo que Claudia No lo había dicho En Motanta hasta ahora No, no lo había dicho todavía Y lo estaba No quería decirlo Pero quería decirlo Arrikitauntaun, eh Arrikitauntaun También te han contado La misma mentira ¿Verdad? ¿Cuál es la verdad? Buah ¿Acaso importa? ¿Te importa a ti? ¿Me vas a soltar? ¿Si te digo la verdad? ¿O te pagan suficiente? Como para que Hagas como que trabajas Para ellos Y fijas que son tus amigos Yo no creo que son mis amigos Ah, sí Son tus amigos ¿Desde cuándo? No te sabría decir Antes has dicho una cosa Antes me has dicho Que no soy de por aquí Y lo eres Se te nota Yo soy de aquí Claro que soy de aquí No me ves Tengo plumas de dinosaurio Llevo viviendo Toda mi tribu Llevo viviendo Enlazada con estas Adorables bestias Durante siglos Tú no Tú no Y cuando digo Que no eres de aquí No me refiero A que no seas De este continente Que vengas De ese viejo continente Donde en vez de dinosaurios Hay dragones Ahora es canon ¿Vale? No No, no, no Tú no Tú Hay algo en tus ojos Que dicen que no Deberían de estar Esa mirada que tienes Viene de muy lejos Puede Bueno Si me dices La verdad Igual te puedo soltar La verdad Creo que la sabes La verdad Que yo estoy Intentando salvar Este mundo Pero Aquí tus amigos Pues no parece Que nos vayan a dejar ¿Verdad? Sabes que es lo que va a ocurrir Sabes que no nos queda tiempo Sabes que ya no tenemos Casi tiempo ¿Verdad? Lo sabes Hay una voz en tu cabeza Que te lo dice Yo también oigo voces Porque las mías No vienen de tan lejos A ti A ti te habla también La La cosa Esa Esa La nave No sé de qué me hablas En mi cabeza Hay mucha gente ¿Vale? No sé exactamente Un barco Que me has dicho O lo que quiera Dios que sea Pero Creo que Tu voz y la mía No son la misma La tuya viene De más lejos Pero esa voz Te ha dicho Algo de un Meteorito ¿Una estrella? La verdad es que No tengo muy claro Lo que es un meteorito A lo mejor también Es una estrella Si no tienes claro Qué es esa palabra Que claramente Te has inventado Y no existe aquí Seguramente sea lo mismo A ver Yo Yo el vi uno Un meteorito Hace un montón de tiempo Es como un pedrusco Muy gordo Que cae del cielo Pero a lo mejor También es una estrella No lo sé Yo no sé De esas cosas De astro Oh no Un momento Se ha roto todo El stream sigue yendo No preocupas Ah el stream sigue yendo Sí Sí Vale Y Samuel Está muerto Estoy aquí Ahora somos islas Ahora somos islas Entiendo que supongo Que será Perdón Ya estamos ¿Qué has hecho? Lo que tú dices Mira de todo lo que me dices Lo que me encaja Es efectivamente Todo el mundo Tal y como lo conocemos Eso nos cuenta la profecía Y si estás interesada En pararlo Pues tienes que ayudarme Pero creo que aquí Nadie más lo va a hacer ¿Cómo ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Te señala las esperas Las esposas Y la La verja La celda Y hace Es una palabra En el dialecto Que se explica Por favor Ayuda Se ha convertido En ministra Vale Pues voy a Ahí Está con candado Imagino Ella está Exposada Con unas cadenas Y un candado Y además Está dentro De una celda La celda de celda Que habíamos dicho Alguna vez Lo he pillado antes Y no he querido Es igual No, pero si este chiste Ya lo hemos hecho La semana pasada Es como si ahora mismo Pesamos a reinos Porque la ciudad Se llama Ringy Town Ya no vale No lo debí pillar Ya, ya te veo Si además luego dijo La mi celda ¿El qué? Que tú dijiste luego La mi celda Yo No, no Creo que yo Tú lo dijiste Vale Bueno Que Vale Pues voy a Con mi escopeta Voy a Darle con todas mis ganas Al Al Candado de la celda Vale 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 Pues hazme Una tirada de vigoroso Aquí en Lima A ver si A lo bruto Eres capaz de Abrir esa celda Joder ¿Ahora? Pues Salud Pues Por un menos O no No, jodes la escopeta Directamente Acabas de reventarla ¿Te has dado cuenta Que tu viejo Winchester No sé Pero viejo Era bastante Si te despedazan Las manos En plan Mierda Tenía que haber usado La cabeza Es más dura Igual Si tenía que haber usado La cabeza Hazme una tirada De furtivo Ya que has hecho Una tirada Así un poco De todo Joder ¿Qué? ¿Le debes dinero A los dados? Parece O sea Tienes un problema Con el juego Y es que te odia Vale Pues Obviamente Oís todos Claramente El sonido De una escopeta Golpeando Un candado Esa ha sido Un poco discreta De hecho Mientras golpeas Lo dices Estoy golpeando El candado A ver si rompe Puto candado Si no Me hubiera sido Muy nerviosa Y no puedo Voy a A Terence ¿Eso es normal? ¿Eso es normal? ¿Es normal esto? Alguien está golpeando Algo No debería Después del Te reto Que eso es Una escopeta Rompiéndose Un candado Así que Déjame esa botella De whisky Y vamos a ver Si no os importa Vamos a parar Cinco minutos Así vais a hacer pistotos Y yo Hago una prueba De una cosa Porque me sigue Yendo muy mal Y tengo una idea Para arreglarlo Pero necesito Eso Cinco minutos Vale Vale Nos vemos aquí En nada Hasta ahora gente Tien Tienes Gracias por ver el video. 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 Estamos, 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 Lulu le ha dado un golpe de escopeta al candado, el candado ha salido ganando... ¿Puede explicarlo? Ah, se ríe. Es que es tan muro que da ganas de ayudarla a liberarla. Y por qué? No, 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 no. No vas a quedar así de la escopeta. Ese chiste me luciste Ya, 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 lo puedo olvidarlo Lo voy a hacer cada vez que se mencione el meteorito Joder, pues estamos jodidos Es un running gag y va el tren Pues eso va a caer un meteorito Me lo ha dicho la tangente Y esta también lo sabe Y dice que si la ayudo Podemos parar el meteorito Zelda os mira sonriente En plan, no tengo ni idea de la mitad de las cosas que ha dicho Pero creo que en el fondo tiene razón Primera pregunta ¿Qué es la tangente? Sí, la cabeza del todo Vale A ver, es que es una especie de nave Que es nada y es todo Y hay cosas de interacciones o algo así Extraño, decía esa voz Bueno, el caso Que nos dice cosas que tenemos que hacer Y una de ellas es Parar un meteorito Espero que no les pase nada a los dinosaurios Yo también espero que no les pase nada a los dinosaurios Pero, bueno Puede que pase algo Mac sonríe y retrocede despacio Estoy diciendo la verdad Tienes que llevar la mano a Lulú Si te creemos Llevamos un tiempo trabajando con Lulú en esta iteración O sea, las personas de esta iteración conocen a Lulú ¿No? Sí, sí, sí Sí, sí Y nos parece sincera dentro de que está diciendo cosas raras O nos parece que es otra personalidad O sea, nos parece ella Realmente Parece ella que diga cosas muy raras Y sabéis que Lulú Igual no miente Aunque sea por incapacidad Porque realmente se le da muy mal Es sincera Porque no tiene muchas alternativas Pero bueno, también es una ventaja En ella O sea, os parece sincero Pero de todas maneras Si lo que está intentando Bueno, no Esto Vamos a jugar dentro del personaje ¿Dirías ¿Dirías que le tenemos cariño? Así por ser tan Como pano Claro que sí Sí, sí, sí Eso de todas maneras Lo diría vuestros O sea, eso lo dejo en vuestras manos Vale Lulú es una asesina adorable O sea, una mercenaria adorable Entonces, sí Dentro de vuestro grupete Es la más adorable De hecho Sois todos seres de Dresnables Vale ¿Y cuántos es de meteoritos? ¿Cómo es de Dresnables? ¿Cuántos es de meteoritos? ¿De meteoritos? Tú realmente Bueno, creo que conoces Tú sí que conoces la palabra De hecho, te sorprende Que Lulú use esa palabra Vale Eso es ciencia Y la ciencia no es Es ciencia Pero la sílaba 100 Es un 1, un 0 y otro 0 Sí Pero además es ciencia avanzada Es el equivalente A que ahora mismo Lulú Te hablase de física cuántica Pero con conocimiento de causa Y de física cuántica Sobre todo de física cuántica ¿Qué necesitas Que hagamos, Lulú? Tenemos que liberar a esta chica Nos va a ayudar Cellaos, mira y sonríe Y asiente A mí y al ¿Cómo le llamáis? Turboterodáctilo Yo le llamo pájaro de trueno Chicos Bueno, realmente yo lo llamo Que es como se dice en mi idioma Podéis intentar pronunciarlo Si queréis Pero creo que se traduciría En vuestro idioma Como pájaro de trueno Las dos cosas son racistas Jefa Regiro a Terence Jefa Yo tengo aquí Fósforo incandescente O sea El candado no es problema Pero Lo que usted decía Pensaba que ibas a usarlo Con el bicho No Pues a lo mejor Es lo que tendríamos que hacer Antes de que esto se vaya de madre Pero el bicho es Una criatura Enorme y bella Zelda siente A las dos cosas Es una criatura Es una criatura De la creación Tere No es tan nada convencida Y además es súper racista Tiene mucha tirria A los nativos Y a los Y a las gallinas Hipertrofiadas Pero como no tiene líos ¿Qué opinas tú, Jim? Jim estaba No había entrado, creo Jim está descansando De haberse Subido Y caído De un T-Rex Tere Quiere acabar Con esto Lo más rápido posible Así que Se va a lavar las manos Te va a dar la botella Te la planta en el pecho Max Y se va Hacia La locomotora A preguntarle a Allman Driver Cuánto queda De camino Allman conductor 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 Vale Pues Tere Hace eso Me debes una Lulu ¿Vale? Espero que esto vaya bien Voy a coger mi bengala Infinita de fósforo Aparentemente Y voy a intentar Fundir el El candado Vale Pues hazme una tirada De ingenioso Contra Un candado Un vigoroso De cuatro Que es el candado Ahora ya no se donde tengo Ninguna ventana En absoluto Me sorprende Que esto esté ¿Qué está pasando? ¿Se está viendo A Sergio Pillado? ¿Se veis bien? Se corta De vez en cuando Se corta un poco Se congela De vez en cuando Yo le llevo Yo le veo Congelado Desde hace No pues eres tú Eres tú Clau Vale Lo que no tengo Ahora ya es Es que no He cerrado Roll20 en algún momento De alguna forma ¿Vale? Y ya no tienes ¿Qué necesitas? Te tiro yo si quieres Sí, tirar Ingenioso Que es lo que me has pedido Tú literalmente hace un minuto Sí No me acuerdo Es que no recuerdo Todo lo que os digo Si voy improvisando Griffin McElroy Nos va a denunciar Todavía la familia McElroy Es probable Pero una buena publicidad Ingenioso Sacas literalmente Lo que necesitas Para desmontar Ese candado Un 7 Soy un puto crack Un 4 Que es lo que te había pedido Literalmente Hace un minuto Y además Por suerte Al ser más discreto De los escopetazos Y escopetazos De Lulu Pues Jim Sigue tomando su whisky Y no se ha enterado De eso Y el candado Cae Cae desplomado En el suelo Y Zelda Sonríe enseñando Los colmillos Que tiene Que si Se ve que tienen colmillos Tene Tu estas con Oldman Conductor Delante Así que no hace falta No hace falta Que vayas corriendo A ver que pasa Porque lo vas a ver Tu con tus propias narices Llegamos a Lo va a ver con sus narices Si Efectivamente Y lo vas a oler Con tus propios ojos Además Es que Esto Super Desagradable Llegamos a la última parte Del Del viaje Y ahí tenemos O sea La reconoces Reconoces la silueta A lo lejos en la vía Ves como Oldman Conductor Te señala Y dice Eso es Eso es lo que parece Que es Y señala adelante A lo lejos en la vía Hay Justo antes de Entrar A un puente Que va por encima Del río Guay No Otro nombre para el río El río Amarillo Pues es que Hay una mancha amarilla Ahí O sea que es que Ves Y reconoces A esa silueta Y sobre todo Reconoces A su Arqueopteris De montura Totalmente Identificable A la silueta De De Blackberry Jefa La lideresa Del clan De los Blackberry El gang Que es el que Os lleva dando Por culo Durante todo el trayecto Y La situación es bastante Épica Y bastante guay Porque está En mitad de la vía Subida A su Arqueopterix De batalla El Arqueopterix Tiene las piernas abiertas Como si estuviese En posición de duelo Y ella remata Con las manos En posición de duelo Sobre sus dos pistolas Está haciéndole Literalmente Un duelo Al tren Está retando A un duelo Con la mirada Al tren Que va hacia ella El tren Saca un sombrero gigante Se lo pone El tren Achata los ojos Está muy lejos Todavía Para empezar Pero tú Con tu Supervista De Señora mayor Lo ves Y Oldman Conductor Dice Está retando Un puto tren En duelo Y lo peor Es que sabe Que le puede vencer Oldman Conductor Te mira en plan No jodas En serio Pero si Si no siquiera Si es un puto Archeopteris Que es más pequeña Que él Que es más pequeño El dinosaurio Que ella Casi Es un pavo real Gigante A ver Si aquí los dinosaurios Ya tienen plumas Al Archeopteris Que es el que siempre Tuvo plumas Desde que éramos pequeños Pues imaginaos Parte del triple De plumas Es como una oveja Sin esquilar Pero un plumas Con la carita Se metió Es un pavo real Es adorable Bien Y Tere Tú lo ves también Oldman Conductor Os iba a avisar Si no estabais delante Pero como da la casualidad Que tú estás delante Pues lo ves Y te dice Que no freno Echele más mierda A la máquina Y sirvo para avisar A la recta Vale Oldman Conductor Te hace caso Y dice Howdy Y coge Y empieza a echar Paletadas de mierda A la máquina Para que empiece a acelerar Vale Tú Empieza a echar un montón De vapor en la máquina Y empieza a acelerar En plan Vamos a hacer un duelo La locomotora En vez de hacer chuchu Hace pedoreto a pedoreto Ahora sí Ese humo huele Fuck Ah que sí Y echa más paletadas de mierda No sé cómo es que será Y sigue echando más paletadas Siempre me he preguntado En este trabajo Por qué Creo que es la chimenea Algo debe entender 27 años en este trabajo Y sigo sin entender Por qué Toda esta mierda Que cuando entra en combustión Huele tan mal Vale Los demás veis Como Tereo os llama Zelda Sale Sigue encadenada Con las manos Pero bueno Por lo menos Le habéis abierto la puerta Y sale Jim Tú cuando te asomas A ver Porque hoy es un silbido Dices tú Joder Qué raro que silbe Una persona Habiendo un tren Que podría haber silbado el tren Pero ves que es un silbido Como más agudo y pequeñico Y te asomas Y llegas a ver Cómo estos acaban De liberar a Zelda Así Sin preguntar Ni nada Allman Contact También se levanta Y va detrás tuyo Todavía no se ha percatado Va un poco pedo Tenemos que ir a Jim Ozy Le digo a Allman Contact Yo me ocupo del silbido Quédate aquí Vale De puta madre No hace falta ni que lo convenzas Tú No te voy a hacer ni Se sienta en plan De puta madre Coge el whisky Y dale Lulu Allman Conductor Tendrá las llaves De los candados De Zelda Y el turbotirodáctilo Cosas que no esperaba Decir hoy Voy a por ellas Tú vigila Tú vigila Tú vigila Y yo voy a buscar Las llaves Si eso Vale De momento que abríais La puerta Zelda Si no le Intentáis Lo que va a hacer Es irse Al vagón Donde tienen Al turbotirodáctilo A poner el Thunderbird Joder ¿Por qué? Me estás creando Ah Tengo la Revelar No Seleccionar Mover Ahí Se va corriendo Y se intenta meter La mano Que habéis visto Las plumas Intenta desesperada Acariciarlo Y calmarlo ¿Veis como La enorme Masa se mueve Y es bastante Imponente Ok Voy a ir a buscar A Allman Conductor Vale Tú vas También hacia adelante Y es cuando ves El percal Bueno Lo que te señala Tere ¿No? Es como Esa pose Que acaba de poner Marja Es la pose Con la misma cara Y los auriculares Vale Lulu se queda Vigilando Es que Lulu Se ha tenido Vigilando Yo Un problema Cada vez Aquel es suyo Señora Las llaves De los candados De Allman Conductor Las llaves De los candados Por favor Allman Conductor Te mira con su Paletada de mierda A medias Y dice ¿Qué? El pájaro Y la señora Necesitamos Mira para atrás Y ve la señora Libre Y es en plan Suelta la pala En plan ¿Qué? ¿Habéis Soltado a la asesina? Un poco Levanta las manos Levanta las manos En plan Espera Espera No mira Ves a mi amiga La grande Es Es súper tierna Y confía En 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 esta chica Y confía en el pájaro Y yo confío en ella ¿El pájaro? El de la masacre Voy a sacar mi revólver Voy a sacar mi revólver Con todas las lentes Y todos los engranajes Y todo Y se lo voy a poner en la cabeza No soy una persona violenta De verdad Se lo prometo Solo necesito las llaves No me apetece nada De verdad Pegar De serio El tipo te laota las manos En plan Vale Con ese argumento Me has convencido Tengo algo de prisa ¿El qué? Que con ese argumento Es un argumento Difícil de rechazar ¿Sabes? Que no te vuelen La tapa No sé Es como una pistola ¿Eso? Eso de ahí Es un mechero Bueno Me da igual La mitad de las veces No dispare Pero revienta Es casi peor para los dos Por eso no quiero dispararla De verdad Pero le juro que 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 bueno Para empezar No creo que os paguen Pero bueno No parece que os importe Y para seguir Yo solo soy el conductor Y si nada El cartel El conductor No tiene las llaves O sea Hay un cartel No tengo muchos Más empleados De los que tirar Las llaves Las tendrá el otro Oldman Quizás Eh Pues si alguien las tiene Será él Pero yo desde luego Que no Ok Todo controlado Por aquí Tere Sí Pero si me vas a dejar aquí Con ese percal A lo mejor necesito Ese cacharro Ah no Toma este mejor Me quito El rifle Con todas las lentes Y los Telescopios Y las engranajes Y tal Y se lo doy a Tere Telescopios Telescopios Sí Tiene pequeños telescopios Para ver el meteorito Obviamente Es posible No lo tienes claro Es posible que sea La propia lente De mirar Sea por donde sale la bala Me voy sin explicarle Absolutamente nada A buscar a Oldman Contact Eh Vale Jimozy ¿Tú qué haces En el momento que ves El percal De percal De percal Que más cerca tengas A Lulu Oye Lulu ¿Qué está pasando? Buen día Es verdad que tú no estabas Eh A ver verás Es que hemos Hemos descubierto Que Zelda es importante Para salvar el mundo De una Un meteorito Que va a caer Pero que no le pasen A los mensajes abridas Pues lo ha liberado Eh Lo ha liberado Con una escopeta Pero la escopeta Ha ido muy mal Luego lo ha liberado Eh Mac Y pues Ahora estamos intentando Liberar al Al bicho Ajá Porque Porque Me lo ha dicho Una Me lo ha dicho La tangente Que es la voz esa Que os he dicho antes Que decía algo De un meteorito Y tal Una voz te ha dicho Que tenemos Sí Pero se supone Que no os he dicho nada O sea Que si pregunta No sé nada No sabes nada Claro Ahora Ahora tiene todo Mucho más sentido ¿Verdad? ¿Tú confías 100% En esto, Lulu? ¿100%? Vale Eso es mucho, ¿verdad? Sí, es todo Vale Pues sí, 100% Yo confío Todo en ti también, Lulu Así que voy A tope contigo Que necesites que haga Pues tenemos que Liberar La Aceta que todavía Tienen las cadenas Y liberar Al 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 Pájaro Ese Rayo Necesitamos llaves, ¿no? Sí Ha ido Mac A por las llaves No, yo estoy más atrás todavía De hecho De hecho Ha pasado, ¿no? Por delante de nosotros En plan de Si queréis Esto ocurre Antes de que Sí, yo diría Yo diría que sí Que pasa antes Esto Vale Pues Eso ha ido Por las llaves Me encanta Porque le ha tocado Tener la tangente En la cabeza Al personaje más sincero Y honesto Es que es marcioso Que curiosamente Es la única que ha trabajado Para los malos Además La quiero mucho Quiero protegerla De todos los malos Es que Sobre todo De metritos No No Vale Sí, perdón Jimothy Has escuchado Este ataque Sinceridad y locura De tu compañera Y No sabes muy bien Qué es lo que ocurre Pero cosas peores Y más raras Han ocurrido Los últimos 10 minutos Cuando peleaste A lomos de un tira A suero Rex Así que crees Que puede ser verdad Lo que te está contando O no Pero Algo hay Yo soy una persona Que confía siempre En lo que Así que yo Para adelante Con mi amigo Sí, sí, sí Es que además Es que dentro De vuestro personaje Tenemos al personaje Adorable y honesto Y al personaje Que se lo crees todo Es que no voy a hacer Tiradas Esto ha ocurrido Esto es un hecho Te lo dice Y te lo crees Y si te dice Que hay una voz en la cabena Que se llama La tangente Es verdad Lo jodísimo Que me lo he Que me la presente Si la conoces ya En la edad Pero Ahí me has perdido En el meteorito La voz en la cabeza Lo de liberar a la asesina Eso está todo bien Pero ahí me has perdido No te preocupes En cuanto Muramos todos Vamos a volver Y así puedes ver A la tangente Pero los dinosaurios Estarán bien Mira, vamos a hacer Una cosa, Lulu Vamos paso a paso Luego ya veremos De morirnos Vale Vale Vemos venir a Mac Sí Justo aparece Mac En ese momento Diciendo Pero que los dinosaurios Uff Este no tiene llaves Pero que Lady Blackberry Está enfrente del tren Hay un montón De movidas a la vez Me estoy estresando Me he dejado La pelota antiestrés En casa Esto me está Superando ¿Podéis encargaros De las llaves? Por favor Hay que conseguir ¿Vale? Vale Mira la versión Mancontact De las llaves Me acerco yo Al vagón Vale Has dicho Que Lady Blackberry Está ahí delante Pero bueno Terrence está en el lío No te preocupes Está controlado Vale Saltaría de este tren Si no fuera más peligroso Que quedarme en este tren Vale Bueno Pues Tú ya ves Y yo Ayudo a A Celga Vale Vamos primero con Jemothy Jemothy ¿Cuál es tu plan Para acercarte a All Man Contact No Pues me acerco Al Al vagón Miro por la ventanilla Primero de reojo A ver Qué es lo que está haciendo Y si veo las llaves Estaba viviendo No ves las llaves Pero Tranquilo Te ha hecho caso Vale Entonces Lo que voy a hacer Va a ser Entrar al Al vagón Le cojo la botella Me sirvo un vaso Le sirvo otro Y cuando me voy Me voy a acercar A A él Le voy preguntando Oye Tienes las llaves aseguradas De todo esto No queremos que se escape Nadie ni nada Por el estilo Sí Claro que sí Aquí Porque Una persona Que no iba A venir Claro que tengo Las llaves Las llaves no deben De venir a este tren Porque sería muy seguro A la bestia La persona que maneja La bestia Y las llaves En el mismo tren Por eso Sigo A que estén En diferentes No queremos Otra historia Como la de A recitar No queremos Que se repita La tragedia De esa ciudad Que todos conocemos Vale No ha enseñado Las llaves Ni Ni las ha Enseñado Ni nada Hazme Hazme una tirada De llamativo A ver si eres capaz De son sacarle Seis Coge Las llaves Y dice Estas llaves Estas llaves Esta es la que abre El candado uno Este es el candado Número dos El tres Y si Las tengo aquí En el bolsillo anterior De mi chaqueta Las son Pero No carme nada Nada más Es una persona seria Y que quiere hacer su trabajo Con su trabajo Vale Vale Pues voy a hacer como que me tropiezo Se me vierte la pedida Que le estaba llevando Justo encima Claramente Donde estaba Tenía la chaqueta Y mientras me disculpo así Y le Intento como Limpiar Con la mano Pues voy a ver Si le robo las Las llaves Se te corta Másisimo Ahora mismo Como todas las letras Se te corta mucho ahora Sergio Empiezo otra vez Furtivo Hazme una tirada de furtivo Ahora mejor Oh no Hemos ganado Mierda Old man contact No ¿Furtivo? ¿Furtivo? Es menos una Bien Así como has seis Y fuiste capaz de sacarle Toda la información Al quitarle Y tal quitarle las llaves Ahora va peor Old man contact Se me Se te oye apena Se me oye mal Quita el vídeo de un rato Ala, ala, ala Venga Ahí se te tira Venga Pues todos escucharéis mejor Y además No veréis Bueno Escucharemos mejor Es tu opinión Pero vale No, tú sigue Tú sigue Ahora se escucha bien Vale Ves como Old man contact Cuando le metes el dedo en el ojo Se siente como atacado Sobre todo porque lo has atacado Y Pero ¿Quién te empuja? Está bastante borracho Pero bueno Siente como para defenderse Te empuja Y en plan ¿Qué cojones muchacho? Déjame En paz Te echa del vagón En plan Déjame en paz De estos jóvenes Siempre tirando el caro Caro whisky Que he tenido que Comprar En la tienda De robar ¿Dónde se ha comprado whisky? En la droguería ¿Licorería? Grosseries En todas las tiendas Que habéis dicho En droguería Licores Grosseries Te expulsa de malas maneras Y ahora mismo Ya no le caes bien Vale Vaya Vale Terence ¿Ves como Con tu vista de águila Eras capaz de ver como Le pongo el ojo A Lady Blackberry Sigue estando suficientemente lejos Pero Se acerca Y no se mueve Queda Está quieta No es la primera En desenfundar Está en posición de duelo Esperando A que el tren ataque primero Entiendo Suspiro y digo Bueno Un duelo clásico La vieja usanza Y Voy caminando Hacia delante del tren Para sentarme En el rastrillo Vale Es que Aparte de que esto es tal Y como lo visualizaba Además Tenía bastante fe Que fuese tu persona Que quise Hazme una tirada de cauto Para colocarte Delante de El carco es una mujer De verdad Un tres Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a ver Todavía no estáis Disparando Ni mucho menos Va a ser Lo de Eh Puntad ¿Qué dice? La una a la otra Mientras Un torrante Y Te echa a correr Porque joder Es una vida De hostia Creo que es mi rato Pero El sol No se No No se te oye nada Pero así Quizás sea El meteorito Se te oye como las radios Entonces Joder Solo he escuchado sol Y meteorito Yo he oído Taz Pero no creo que se refiera Al demonio de Taz O sea Os habéis quedado todavía En voluntad Ah Voluntad Más o menos La última tirada Que has hecho No sabemos Qué es exactamente Vale Cauto contra cauto Realmente lo que estáis haciendo Ahora mismo Es manteneros la mirada A ver Cuál de las dos Pierde un poco los nervios Antes Estáis todavía muy lejos Como para desefundar Pero ahora mismo Con un empate Os quedáis las dos Mirándoos Es uno de esos primeros planos En los que se ven los ojillos Muy chiquitillos Muy chiquitillos Solo que ya está A lomos de un alcoteris Y tú a lomos de un tren Pero por lo demás Es tal cual Pero sí A mí me lloran De la velocidad Cada tirada de esto Representa un primer plano Vale Los demás Chumachos Cuál es vuestro Lo que podéis ver Es como Zelda Está intentando hablar Está hablando En un idioma extraño A otro Y así lo parece Que se está calmando Ok Ok Señorita Zelda Una idea Como parece Que lo de las llaves No va muy bien ¿Será que me oyes? Sí, sí, sí Vale Yo diría que Si el objetivo Es liberar A su criatura Igual Calmarla Es lo contrario De lo que necesitamos Hacer ahora mismo Te mira Y te dice La tenéis atada Está nerviosa Claro que lo primero Que tengo que hacer Es calmarla A menos Necesitemos una forma De que Deje de estar atada Y no tengamos llaves Bueno Pero no la presiones Si la presionas Funcionará Claro Claro Le pasa como a mí Hay que calmarla No puedes No todos podemos Tratar a las criaturas Tal y como las tratáis vosotros Seguro que tú clavas Esas espuelas En todos los velociraptors No, no Si yo me siento Identificado Como el bicho Ahora mismo De verdad Yo bajo estrés Funciono fatal Eh Dadme Un segundo Tranquilo Un Oh no Vale No, no ¿Qué ha pasado? Me ha quedado una hostia El micro Vale No me dejéis Hostia El micro Vale Te dice Que no Lo primero Que tenemos que hacer Es calmarlo Efectivamente Pues Si Me dejas Calmarlo Luego le podrás pedir Lo que Bueno, lo que quieras Si él está dispuesto A A cumplir Tus deseos Pero por el momento Lo primero Y está muy calmada Mientras está intentando Calmar a aquella A la bestia Vale Pero lo que te dice Que es que primero Hay que calmarla No podemos No todos Trabajamos Como las bestias Que tú tratas ¿Vale? Y podemos ayudar Me está notando Un discurso De Greenpeace Y podemos ayudar Si queréis No Esto es lo único Que requiere Es tiempo Vale 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 Calmaos Solo requiere De tiempo Me quedo En una hora Esto está ahí Me quedo de pie En plan Incómodo Sin saber muy bien Ase la tirada De quedarse En pie En plan Tira de un cuarto He cerrado mi ficha Y quiero hacerlo En serio Es igual Oh Y yo acabo De darme cuenta Que acabo De exceder La cantidad De imágenes Que puedo subir A Roll20 Voy a tener Que hacerme una cuenta Pro No deberías Estás en mi cuenta Y es pro No sé Vale Eso es que No te puedo Eso es que Para hacerte Yo a ti Director No te da Los privilegios De director Vale Pero bueno Igual puedo borrar Imágenes viejas O sea Es que tengo Partidas aquí Desde Ace Dios es Cristo Bueno Mientras Mientras Efectivamente Celacan Todadivoso Te pide Que por favor Le dejéis espacio Que esta bestia Necesita espacio Los demás Esa es mi tirada De estar incómodo La admiro ahora Que estoy borrando Ojo Es un 3 en cauto Vale Pues te quedas No Te quedas ahí Al lado de ella Y efectivamente Le eres capaz De no ayudar Pero por lo menos Le transmites La paz Que ella requiere Ojo Tengo imágenes aquí Chaval Tengo un Jesucristo Cíborg Tengo Tengo un Papa gladiador Las partidas De emo Que son muy locas Vale Con esto Me dejará subir la imagen Ya Mientras tanto Los demás Tienes algún tipo De De plan Y o evento Jim Ozy No ha conseguido Las llaves Terence Está retándose a duelo Y Lulu ¿Qué darías tú entonces? Yo Voy a ir a ver Cómo le va A Jim Oye ¿Has conseguido La llave ya? No veras Hay un problema Y es que le caigo mal A ese hombre ahora ¿Qué llaves Estas llaves? No No las tiene ¿Por qué? Las tengo yo Que soy el verdadero Ilegítimo dueño De estas llaves El único responsable De ellas ¿Por qué habláis Tanto de mis llaves? Estamos fuera Del vagón Señor Usted no está aquí Puede que esté borracho Pero tengo un buen oído ¿Vale? Deja Voy a coger yo Las llaves Vale Venga Vale Entro en la En la celda En la celda En el vagón Y le cojo Le pongo boca abajo Y esto es una llave Y le sacudo para que la llave Vale Hace una tirada de sutil Lo que estás intentando Ah no No era lo que Intentas intimidarlo Intento que caigan las llaves Y revivir Y si me he comido Oye pues mira Eso también El pavo es El pavo es el contenedor de llaves Ahora mismo No es otra cosa Su problema El problema de Lulu No es con ese señor Es con la ausencia de llaves No tiene llaves Y eso no le basta Haz una tirada de vigoroso O Lulu Cariño Vaya 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 Bueno Lo sacudes Suena el tintineo de las llaves En su chaleco Pero no llega a caer Y el hombre intenta Revelarse Intenta moverse Se intenta zafar No se puede Deserrar de ti Y dice Pero que cojones os pasa Ya se empieza a poner Bastante nervioso No porque el otro Le haya intentado robar Las llaves torpemente Sino que Porque lo has cogido Como una piñata Te lo has cerrado ¿Vale? Esto no funciona Pues voy a tirar Estoy viendo eso Mientras están haciendo Señor entero Antes de que lo tire Voy a intentar coger las llaves Con el lazo Con el lazo de tu bolsillo Hostia No Por mucho que tú Laces a la hostia Meterlo dentro de un bolsillo Me parece excesivo No es un sedal ¿Y quitarle la chaqueta? Eso sí Ah Ah eso sí Ah eso es otra cosa Ah bueno Eso sí Claro Claro Eso me parece más razonable De las llaves Por favor Tenía pensado Quitarle la chaqueta primero Pero si colaba Una de las llaves Pues no estaba Es que es una sola De estas de caña Mono Pero es más grande Que las llaves Si colaba Colaba Hazme una tirada De llamativo Venga Venga va No cuenta con un ataque ¿Verdad? Bien Lulu lo ha tirado Contrasueno El hombre Le estáis intentando Quitarle la chaqueta Todo como muy confuso Y lo que hace Es sacar las pistolas En plan Vale ¿Qué cojones está pasando aquí? Que os apunta Ya en plan Y Una pistola es ¿Qué cojones está pasando? Y la otra es aquí ¿Qué cojones os pasa? Dejadme en paz Dejad mis llaves Está borracho Pero coño Ya habéis Tarandeado lo suficiente Como para que Sospeche Sospeche Que aquí algo ocurre Shant is a foot Ahora mismo Me vais a contar ¿Qué está pasando? Se está apuntando Con las pistolas Vale Necesitamos esas llaves ¿El qué? Necesitamos esas llaves Y si no nos da esas llaves No tengo ningún problema En tirarte por la ventana Hazme una tirada De eso Para intimidarlo Sí Oh, hostia Joder con el Con el man contact Man contact Así como cayó Muy rápido En la otra iteración ¿De qué has dicho? De vigoroso Vigoroso Vale, vale Vale Esto es un empate Es un empate Técnicamente No es un combate Pero son tiradas enfrentadas Estás atacando Has conseguido Intimidarlo Pero Eso fue un fallo Que me corrigieron en el chat Leí yo mal la tabla Cuando empatas No lo consigues Pero obtienes un impulso Vale Pues eso es lo que ocurre No consigues intimidarlo Pero Sí que consigues Que Está apuntando con las pistolas Pero Durante un segundo Pasa así con las pistolas En plan Hostia No sé cuánto me pagan Me está echando cuentas De cuánto le pagan Y a ver si esto le merece Tienes un impulso Le hago ahora mismo Pero no has conseguido Intimidarlo Y de hecho Lo que después de esa amenaza Seguramente lo que haga Es intentar dispararte Así que Aprovechalo El impulso Lo tienes tú O lo tiene Jim El que lo quiera usar Es que si lo quieres usar tú Mátalo tú No, no Mátalo tú A ti te está saliendo todo hoy Tú tira Ha sacado dos menos unos seguidos Ahora Pero ok Vale Pues voy a Espera ¿Me puedes decir Cómo está exactamente Puesto? O sea Está tirado en el suelo Está tirado en el suelo No Lo ha soltado Lo ha soltado Está tirado en el suelo Se ha levantado Se ha revuelto Y te ha apuntado Con las pistolas Desde el suelo Y le has amenazado Y ha dicho Y estamos completamente En el cuarto E No ha llegado la H Todavía Vale Pues voy a dar Una patada Para que Suelte las pistolas Vale Pues hazme otra Hazme una tirada rápido Porque ahora mismo Vas a intentar actuar Antes de que el hombre Apriete el gatillo Y de la distancia De tu pie Y la distancia De su lado El gatillo Es más corto Pero bueno Pero tienes más dos Por el impulso Sí Efectivamente Lo has conseguido A amenazar Tienes el más dos Que te va a venir Muy bien Sí Hijo de ¿Por qué Allman Contact Es más difícil Que un T-Rex Porque es Dios Hoy Porque hoy es Dios Porque está costando Porque está Costando más Quitarle las llaves A un señor Herido Y borracho Que cargarse A un tiro Pero no salió Rex Vale Es un buen momento Para recordaros Las reglas Cosas como Está herido Y borracho Esos son aspectos Que podéis jugar En su contra Podéis gastar un Benny Y ponerle un menos dos A él Porque está borracho Y como está borracho Efectivamente no tiene Los reflejos De disparar Ese tipo de cosas Que No os lo diría Como máster Pero como todavía Estamos cogiendo Un poco el truquillo Al juego Y este tipo de detalles Podéis hacerlo Vale No estamos usando Tanto los Benny Como deberíamos Pero bueno Yo el primero O sea que Estamos muy ocupados Haciendo juegos de palabras No podemos hacer Lo uno o lo otro Podemos jugar correctamente O Venir con O con el lore De Arriguita Entonces O sea ¿Me dejas Usar ahora Un Benny Para eso O ya tenemos Tarde Y ya para otro día No te dejo Te dejo Te dejo Usarlo Porque además Ha sido No de hecho Se lo dejo A Rubén Porque él es el que ha dicho Que está herido Y borracho Entonces Rubén Como Allman Contact Está herido Y borracho Tu personaje Punto 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 Mi personaje Gastar un Benny Y Vale Voy a gastar un Benny Para Lanzarle Lanzarle el lazo Sin que me vea Y Ya que tiene Las pistolas Te explico No tiene que ser Ni una acción tuya Como lo que estás forzando Es un aspecto De Gasto un Benny Para forzar su aspecto De que está borracho Y falla Ese disparo De los dos A dispararle A Vale Pues entonces Me quito un Benny Ya te lo he quitado yo No te lo puedes Vale Perfecto Y entonces Efectivamente Allman Contact Como Está a punto de disparar A Lulu Y dices tú Eh pero si va a pedir Y dices tú Verdad que voy a pedo Y pam Deja un tiro a uno A los candelados No me acordaba De que voy a pedo Gracias por recordármelo Y con eso Lulu se salva De que Allman Contact Le pegue un tiro A bocajarro Lo cual no ha venido Nada mal Para Lulu Sobre todo Para el pobre Allman Contact Le queda otra pistola Allman Contact De todas maneras O sea tiene dos He disparado una Dos pistolas tengo Y estoy en el suelo Y estoy mal herido Y borracho Como bien han apuntado Vale Pues Voy a aprovechar Que está mal herido Y borracho Para Eh Eh ¿Dónde tenía la herida? Exactamente Uh Eh Allman Contact Recibió un disparo Al En el sitio del disparo Es decir Tiene La herida justo la tiene Donde recibió el disparo Donde el disparo impactó El orificio Entrada Si lo que quieres Golpearle en el disparo Pues decirme Le golpeo justo En la herida de bala Pues si Quiero golpearle En la herida de bala Otra cosa Que se puede hacer Con los puntos de destino Lo que Sergio De algún modo llama Benito No se por qué Es Gastar uno Para rehacer cualquier tirada Volver a tirar ¿Vale? Ya que estamos hablando De normas Y eso Que lo sepáis Que si una es muy importante Ya está empezando a salir Tiradas importantes Si una sale mal Podéis gastar un punto de destino Para hacerla otra vez Vale Vale Ahora mismo no tienes que ofrecer Ningún aspecto Lo que intentas hacer Es que ¿Qué verdad? ¿Golpearle? Sí Golpearle en la herida Para que Se corta Y no me Deje De disparar Haz un golpe Vigoroso A ver si Y él va a hacer Vale Bueno Cuatro Aquí los datos No pueden explotar Así que Allman Contact Lo que hace Es recibir ese Golpetazo Y dice Y suelta las Las pistolas Y le A mi orificio de entrada En un sitio Me has golpeado Mi único punto débil Una bala Alojada en una parte De mi cuerpo Le golpeas Y se lleva justo ¿Qué daño me has hecho? Esa fue la que Lulu La que Lulu Quitó Es verdad Es verdad Que tiene una bala dentro Es Mac Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Que Lulu Le curó con éxito Es verdad Es cura Yo te di ese punto Es a punto de estrés Y ahora te lo quito Lo que Lulu da Lulu lo quita Vale pues Aparte de eso Suelta las pistolas En plan Vale Vale Joder Definitivamente No me pagan tanto Las hechas Como para que coja las llaves Para que coja las llaves Las tire contra la ventana Y rebote contra el marco La ventana cayendo Joder Trolado Porque ha sacado un menos dos No todas las tiradas Perfecta Ha intentado librarse de ellas Pero lo que ha hecho Es que casi caiga En el bolsillo de Jim Oh Gracias Muy amable Joder Le doy la patada Y me voy con el resto No otra vez en el sitio Mi bala Mac ¿Tú qué estabas haciendo? Tú estabas con Yo estoy esperando Estoy mirando en plan Pues se ha quedado buen día ¿No? Esperando a que el dinosaurio Se calme Vale Terence Hazme una tirada de cauto Esto es Pelea de La teoría más humilde del mundo Pelea de miradas Efectivamente Se me han metido por el vero ojo ¿O no? ¿Cuántos sois? Es que Marja está Yo soy uno Está en plan Todavía con las lentes Moviéndolas Está con Minecraft Que no hable de vosotros Menos mal Pensé que tenés un serio problema en casa El duelo de miradas Hace que Te estés Me empezando a poner un poco nerviosa No deja de ser Lady Blackberry Ya te ha derrotado una vez Como todos recordamos Sobre todo Lulu Lady Blackberry Te llegó a derrotar una vez Y eso te pone nerviosa Terence Tiene un tique en el ojo No sé seguir con el duelo de miradas A ver cuál de las dos Disparantes Déjame llevar la cuenta Otro Vamos a tirar cauto aquí Hasta que una de las dos dispare Vale Lady Blackberry Te venció una vez Pero es consciente De que le costó mucho Y al verte Y reconocerte Dice Oh mierda Otra vez esta Espera Déjame apuntar Blackberry Y Terence Me gusta pensar Que lo que puede pasar Es que a lo mejor Blackberry Dispara A ella Y dice Eh bien Y le arrolla el tris De inmediato Joder Joder Soy la puta Bum Vale Eeeh Vale Efectivamente Vamos a seguir con el duelo de Mientras vos No Vos Acepto Ajá Repite Repite, sí No, no repite No hay repetición Ahí Hemos ganado otra vez Bien Cachis Cachis A ver No hace más rápido Sí Hola ¿Ya veis? Está mejorando Sí Está evolucionando Jim Bozzi Tú tienes las llaves Entiendo que lo que haces Es ir corriendo Al segundo vagón Vale Pues hazme una tirada De rápido Voy a go fast Ah, ahí viene Jim Simplemente coger unas llaves De un señor borracho Seguro que Ha sido fácil Bien No me consuelo Ha sido Pero Rápido ha aparecido Jim Lucía las llaves Lulú detrás Las llaves Unas llaves gigantes Cuatro llaves Realmente Está por cada uno De los cuatro candados Que hay en el En el vagón Atal Eh Eh De Celacán toda de divorcio Cuando te ve venir Con las llaves Se permite media sonrisilla Y a la vez Te mira con cara de Venga Suéltalo Y te señala Con sus manos encadenadas Aún todavía A las 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 Mira Lulú Una Última vez Eh La A Te hace un gesto Muy moderno Sabes que es un gesto Que se está empezando A poner de moda En algunas ciudades De Estados Unidos Y empiezo A que travese el Pues hazme una tirada De ingenioso Para intentar Abrir ese candado No Este es ¿Dirías que Tener las llaves Es un aspecto Que le ayuda ¿El qué? ¿Y si dirías que Tener las literales llaves Es un aspecto Que le ayuda A abrir el candado? Podríamos 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 decir Que sí Pero bueno Al ser A ver O Si no Antes Cuando estaba hablando Con Norman Costa Me ha dicho De que ya Era cada cosa Eso es cierto Eso es totalmente cierto Y ese Ese aspecto Me gusta más Porque con Con el otro Te iba a dar Un más Dos Bueno De hecho No te iba a dar Nada Pero con ese Concreto Si que te permito Que puedas llegar A abrir uno De los candados O sea Pero gástame otro Benny Porque no era un impulso Creo Si lo era Te jodes Lo pagas En puntos de destino En puntos de destino No puedo decir Benny Solo puedes tener un joder En la cabeza Vale Te centras en abrir Esa llave Y peleas un poco Dices tú Creo que es una llave Creo que va Fuera del agujero No Creo que va dentro Del agujero Y acabas Aprendiendo Y tirando Uno de los candados La sábana Perdón La sábana La lona Que cubre Ese monstruo Se mueve Y es imponente Se mueve Y durante unos segundos Quedáis flipando De aquí debajo Hay algo muy gordo Tepes Cauto O no Esto es una montaña rusa Cuando ves La mirada de la mora Cada vez más cerca Y su Arqueopteris Arqueopteris fue Fue clave en tu derrota Fue esa maldita bestia Colorida y emplumada La que consiguió Como odio a ese bicho Te estás poniendo nerviosa Ten cuidado con lo que haces Sabes que es un duelo Sabes que aquí gana El que tenga los nervios Más fríos Y los dinosaurios Como son reptiles Pues gana Claro Claro No les pase nada Con el meteorito Espera Eh Que Ah sí Seguís abriendo candados Lleváis un candado abierto Cuando le veo Tener problemas Para abrir un candado Con la llave correspondiente Le voy a ofrecer ayuda Al Jimbo Cuando lo dices así Es muy patético ¿Quién eres? Mario ahora Haciendo un resumen Necesitas Toma La tecnología No es lo mío Gracias No te preocupes Son dispositivos muy nuevos Ya lo entiendo Llaves ¿Sabes? Sí Voy a abrir los candados Vale Pues hazme una tirada De ingenioso Para abrir el siguiente De los candados Cuatro Vale Perfecto Abres el candado Pues meten La llave en el candado Señor Marques A ver el candado Y se abre Una tirada muy espectacular Para usar una llave Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta Que tengo las llaves Y que le han dicho Y le han dicho A Jim Corresponde a cada uno Dirías que tengo Que si gasto Un punto de destino Puedo invocar ese aspecto Y abrir dos candados En vez de uno A lo mejor Sí Pero la tirada No En vez de dos candados En vez de uno Te haría un más dos No Porque no te haría Tirar ingenioso Te haría tirar rápido Para ver si eres capaz De hacerlo suficientemente rápido Vale Vale De acuerdo ¿Quieres hacerlo? No Estoy bien así Primer plano De los ojos De Teres Primer plano De los ojos De Arqueopteris Primer plano De los ojos De Ana Luisa La mora Y primer plano De el foco Del tren Hazme una tirada De cauto Cariño Allá va Vale Empiezas a estar Muy cerca Ya le distingues El blanco De los ojos Al arqueopteris Y a ella Estás muy cerca Y te pone nervioso Sabes que Ana Luisa No es tonta Ana Luisa No es la más rápida De esa Ana Luisa De hecho sí Tiene un plan Y lo va a llevar a cabo Porque No Te has puesto nerviosa Ya no puedes más No puedes más Sabes que tiene un plan Y tienes que evitarlo Lo que haces es Desenfundar Y disparar Tú más rápido Pero no O sea El tren en movimiento El viento en la cara El disparo El arqueopteris Las plumas La bala atraviesa Una de las múltiples plumas No tienes muy claro exactamente Dónde Y no llega a hacerle nada Ana Luisa sonríe 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 Y justo en ese momento El 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 Explota Y El arqueopteris Da dos pasitos Hacia un lado Y se quita del arqueo Y el tren pasa Tenéis un puente Teníais un puente A unos 100 metros Y Que le habéis dicho Que Que Vale Vale Pues nada Ahí lo tienes Ahí tenéis la situación No es la más rápida No es la más fuerte Pero Joder Gasta puntos en cauto Deja de tener planes Vale ¿Cuánto dices que falta? Entre poco Y Un poco menos O sea Ella lo tenía calculado Para que No os diese tiempo A frenar Si os centrabáis en ella Y efectivamente A funcionar Ok Ok ¿Cuántos candados Hay? Yo estoy tranquilamente ¿Cuántos candados quedan? Yo estoy tranquilamente Con el siguiente candado Despacito Porque ya Has oído una explosión O sea Quiero decir Esperarte Te has enterado No te preocupes Porque discreto No has sido Un problema cada vez Un problema cada vez Un problema cada vez Un problema cada vez Voy a abrir Los siguientes candados Voy a intentar abrir Los dos Ahora dirías Que sí Que se ha aplicado Mi problema De que cuando todos los demás Están en peligro Tengo más cosas A manipular las cosas Peligro inminente Y el peligro inminente Es que vuestro ten Está a punto De hacer un diving En el río amarillo Vale Pues voy a intentar Abrir rapidísimamente Los dos Vale Pues hazme una tirada De Para desmontarlo Y tienes que Hacer una buena tirada Con ese más dos Un cero Voy a estar en un punto De destino Para tirar otra vez Si no te importa No Pero tienes que justificarme Puedes gastar ese punto De destino Vale Pero tienes que justificarme ¿Cómo? En la ambientación Vale Estoy empezando A intentar abrirlo Sí Y estoy sudando Y estos me gritan Porque ha habido una explosión Y tal Así que Como sé Que nervioso Trabajo peor Creo que Es mentira Trabajo mejor Pero creo que nervioso Trabajo peor Suelto la llave Es un momento Me quito el sudor Miro el candado Y lo intento otra vez Venga Me gusta Me gusta Sí me gusta Que me lo vendáis Perfecto Perfecto Un 3 Con el más 2 Además De tu proeza De que efectivamente Estáis a punto de morir Eres capaz de coger Uno de los candados Desmontarlo todo rápido Y decir Eh ¿Qué tal si repartimos las llaves? Y si la das a Lulu Y Lulu abre el otro candado A la vez que tú abres ese Y liberáis los Los Cuatro candados En el momento en que los liberáis La lona Sale volando Las cadenas Salen volando Y el Déjame coger aire Para decir esta parte El turbo Pterodáctilo Esto después de las cervezas Es jodido El pájaro del trueno Despliega las alas Y efectivamente Con el despegar De sus alas Suena Una especie Genera una explosión Terrible Un impacto Que hace temblar Todo el tren De hecho Hace métodos Una tirada de vigoroso Para manteneros En vuestro sitio El tren vibra El tren casi descartina Creo que quiero Gastar mi último punto De destino Para repetirlo Vale ¿Cómo lo vas a hacer? Me imagino ¿Cómo lo vas a hacer? Pues Lanzando El O sea Al principio Creo que Puedo Aguantar El El Estallido Pero Me doy cuenta Un segundo Antes de que no Instintivamente Me llevo la mano El lazo E intento agarrarlo A alguna parte del tren Clarísimamente Lulu Como vas a cuatro Te permito Que intentes salvar A Samuel A Mac Bueno Que intentes no Podéis escoger A salvar A uno de los dos Y creo que Viendo que Ruben Efectivamente Que Es el único Que tengo Cerca Aparte de allí Porque a Tiri No lo tengo cerca Así que No Tere es capaz de agarrarse Por suerte Sí Tere tiene bastantes problemas Acaba de ver Estallar un tren Delante de sus propias narices Y ha perdido Un duelo Vale Pues voy a Ayudar a Mac A mantenerse Voy a agarrarle bien fuerte Vale Ante vuestros ojos Del vellejo Como los gatos Bueno De la ropa Pero sí Ante vuestros ojos Son las doce Ante vuestros ojos Voy a explicar un poco La situación Acaba de explotar un tren El duelo al atardecer No era un duelo al atardecer Eran a las tres de la tarde Sin embargo El cielo estaba rojizo Porque Lo que Lulu ha llamado Mateorito O una movida así Pues parece que se estaba Acercando un poco ¿No? Si Si Todo lo que os ha dicho Zelda La verdad Ese Turbo Terodáctilo Que por cierto Despliega sus alas Con un trueno Y os lo enseño Turbo Terodáctilo El pájaro de trueno Que se llama El pájaro de trueno El pájaro de trueno Despliega sus alas Y Lady Zelda Sube Se agarra A sus lomas Y os mira Y os dice Gracias Y el pájaro Echa a volar Echa a volar Da una batida De alas ¿Qué hacemos todos Cuando un pájaro Huye del tren? ¡Saltan el tren! Uy, Old Man Contact Sí Ahora nos importa muchísimo Upsi Seguro que saca un 7 El cabrón Ok Pues Voy a ver Si puedo saltar Del tren Voy a agarrar ¿Saltar el tren en marcha? Vamos hacia Vamos hacia Un puente destruido Sí A menos que me pueda Agarrar al pájaro Os permito O sea Os he dicho Que no ha echado a volar Sino que da la primera alada Vale Vale Voy a intentar agarrarme al pájaro Sí Vale Te lanzo el El lazo A una pata O sea Tiene la pata Y no te voy a dar pistolas Porque tú con el lazo Lo haces todo Vale ¿Cuál es vuestro plan? Uno a uno ¿Cómo os intentáis Salvar de esta Situación? Vale Por mi parte ¿Hacia dónde Quiero saltar del tren? ¿Cómo? Que yo sé Hacia dónde Quiero saltar del tren ¿Hacia dónde? ¿Has visto la típica escena En la que el héroe Se lanza sobre el caballo Del villano Y los dos Cerran un revolcón Por el barro Pues eso Pero con el sistema inercial De un tren A 50 km por hora ¿Cómo? Voy a saltar Del tren Hacia Lady Burry Porque el duelo Era entre ella Y el tren Y el proyectil Voy a ser yo Te lo compro Pero no lo tienes fácil Acaba de decir Sorak En el chat Que nos vamos Con el pájaro Como archivos Adjuntos Y odio todas Las palabras De esa frase Todas Creo que es un buen momento Para explicaros Que Thunderbird El sistema de correo El logotipo Es el pájaro de trono Que es una leyenda India de verdad Es un pájaro Que a partir de las alas Creaba truenos Y tal Y también Lo que no decían las leyendas Es que fuese un turbotrodáctilo Pero bueno Sigue siendo coherente Con la cultura Nativoamericana Continúa Entonces Hazme una tirada De rápido Muchachos Lo que quieres tener Es Ay joder Que tú eres el rápido Además Bueno pues mira No es nada fácil Porque Lady Burry Has perdido con el duelo A miradas Y la idea de esto Es que es capaz Así que vas a tener Que hacer una tirada Muy complicada Iba A Meterte otra De las proezas Que tenía De la partida anterior Pero lo de Piernas cibernéticas No aplica En este caso Así que Puedo sacarme De la manga Esa proeza Aquí Para ser más rápida En plan No tengo piernas cibernéticas Pero Una tirada Una tirada Rápido Venga Madre mía Vaya vida Tu proeza Tu proeza Era La que me estaba explicando Era de las piernas cibernéticas Te daba un más dos Actuar rápido Cuando saltabas Con tus piernas Si no me equivoqué Porque tenías Unas patitas de avestruz Cibernéticas En la ambientación Piernas que no tienes aquí Pero en este caso Lo que tengo es un tren No No te preocupes No te preocupes Porque Va a ocurrir Vas a usar tus piernas cibernéticas Durante un segundo Y de manera inexplicable Y solo tú te das cuenta De eso Antes de morir Que saltas Saltas Y sabes perfectamente Lo que estás haciendo Sabes que estás usando Tus cervopiernas Para balanzarte a por ella Y durante un segundo Sabes precisamente Cómo usarlas Y sabes que puedes llegar A alcanzarla Y de hecho Lo alcanzas Alcanzas Con un salto Que pilla por sorpresa Ladyberry Que no tiene muy claro Qué es lo que ha visto Es capaz de saltar Y durante un segundo No eres Teres Durante un segundo Eres Teres Teres se llamaba ¿No? Guay Durante un segundo Eres Teres 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 Y Teres Se abalanza Sobre Lady Blackberry Y la alcanza Y se agarra Y cuando te quieres dar cuenta Vuelves a ser Teres Y estás encima del Arqueoteris No tienes muy claro Cómo has llegado Pero has llegado ¿Qué hacéis los demás? Yo estoy odiando el chat Porque Rubén Ha dicho Que técnicamente Teres En esta escena Tiene un gran tren Inferior ¡Bravo! 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 ¡Qué buena! ¡Qué buena! Yo voy a agarrarme al pájaro Voy a agarrarme al pájaro Voy a ir hacia su pata Y voy a agarrarme al pájaro Voy a agarrarme Al pájaro Vale Es eso Es agarrarte al pájaro Es una tirada Rápido Estoy en pánico Y quiero agarrarme al pájaro ¿Puedo? Por flavor Yo creo que es más vigoroso Que rápido Pero como me digas Me vale cualquiera de las dos Si me lo justificas Como me abalanzo rápidamente a por él O me agarro con los dientes No, es más Porque vamos a morir todos Si no Si, estabas al lado de él Realmente no tienes tantos reflejos Sino la fuerza suficiente De aguantar Exacto Lulu ¿Qué ibas a decir? Ah, no Que yo le quería Le iba a ayudar A que se sujetase No hace falta Porque lo que es El pánico Hace que su brazo Se convierta En una tenaza metal Ah, me lo imagino Con los brazos Y con las piernas Agarrado a la pata del bicho Sí Como un koala Haciendo el amor del eucalipto ¿Por qué? Lulu Y hemos de Así Y hemos de Efectivamente ¿Has tirado por eso? Igual Eh, no Pues venga Hazme una tiradita A ver si eres capaz de saltar ¿O no? ¿Rápido o llamativo? Si me vendes un llamativo Pero me lo tienes que justificar Te lo compro Si no, va a ser rápido ¿Cómo te justifico Un llamativo? Efectivamente Lulu, ve pensando ¿Qué haces mientras este hombre Piensa que maniobra Y acrobacia El circo del sol Con Droga Es que tengo Tengo una idea Pero Segundo me sorprendería A ver Ambas Por así decirlo Es Lanzar a A Jim Hacia Para que pueda subir Más para arriba Del pájaro O sea Que tenga O que tenga más fácil Alcanzar la Hoy Lulu está mucho De tirar señores enteros Este señor Entero ¿Cuál es tu plan? Jim fuese Lulu Me voy a quedar en el tren Y voy a ayudar a Jim A O sea A lanzarle hacia la pata Si sale volando Y Vale Perfecto Pues Hazme una tirada de vigoroso Si Si lanza Lulu A Jim así Jim lo que va a hacer Entonces Es lanzarle el lazo A Lulu Vale Pues Vigoroso Lulu Rápido Jim Tengo cuidado Que Lulu igual se pasa Oh no Vale Lulu coge a Jim Y dice No Sálvate tú Y te lanza Y por un momento Adelanta Hasta el pájaro de trueno Que luego ya cae Y Lady Zelda Evita Evita que te caigas otra vez al suelo Y te sube Y Vosotros Salís Volando A lomos del Del pájaro de trueno Y Lulu ¿Tú qué haces con el tren? Aceptarlo Sí A ver Si Si me da Si me da tiempo Salto del tren Pero Pues La idea Era que No me diese tiempo Pero vale No Hazme caso Hazme caso Hazme una tirada Lo que haces es En plan Tienes un segundo justo antes de saltar Acabas De Salvar a tus compañeros Porque sabes Muerte Y Lo que haces es decir Bueno Tengo una cosa que no tenga sentido Y otra cosa que nos duela Vamos a intentar saltarle el tren Vale Hazme una tirada de vigor O saber cuánto daño te llevas con la hostia Vale Antes de De saltar Decís Voy a gritar ¡Sálvate el mundo! Y Voy a hacer Eh Y Ruedas Me impactan Contra el suelo ¿Me he quedado con...? ¿Escucháis bien? No 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 Ahora un poquito mejor No Ahora nada Haciendo lo suyo Hola Hola ¿Mucho mejor? Sí Vale Lulu Saltas contra el suelo Te haces Muchísimo daño Muchísimo daño Porque estás a lomos A lomos De un tren De un tren a alta velocidad Desde el primer tren De alta velocidad Del oeste Habéis hecho muchas cosas Las primeras del oeste La segunda y la tercera Ah Por eso se llama AVE Personaje de Samuel Muere Un atriburismo Un infarto espontáneo Vale Vamos a describir la escena Aparte de que Terence Es capaz de pillar Por sorpresa Es que es una tocella Es capaz de pillar Por sorpresa A Lady No, perdón A ¿Cómo es? A Luisa Lamora La jefa de la banda Y vengarse Tomás la venganza Por su mano ¿Qué le quieres hacer? Terence Una vez que te has subido Aunque no te hagas muy claro Cómo ¿El qué, perdona? Que se me ha cortado ¿Puedo acabar con ella? ¿Puedes? Acabar con ella Sí, sí, sí O sea Ya estamos en los momentos finales Así que vamos a ir cerrando cosas Y además Ha sido un momento épico En el cual Llevaba tiempo deseando Que descubrísis los poderes De otros mundos Se mola mucho Vale, pues como se supone Que ella fue La que mató a mi hermano Que es de quien llevo el nombre Antes de dispararle Por la espalda Le digo ¿Recuerdas el nombre de Terence Grand? Porque yo quiero recuperar el mío Y le pego un tiro ¡Qué bonito! ¡Oh, Dios! ¡Qué guapo! Mientras le disparas por la espalda ¡Qué bonito! Vale, vale Muy guay Lulu Saltas de la locomotora en marcha Concretamente además El conductor Old Man Conductor Salta contigo Old Man Contact Está por ahí Tomándose a unos cubatas Él no se va a tirar muy bien de la movida Es despeciadísimo Te llevas un gran corte ¡Vaya viaje más movido! ¿Ves como Old Man Conductor Al lanzarse contra el suelo A él no le salen tan bien las cosas Sale rodando Choca contra una piedra Cae en una postura un poco incómoda Y dices tú Menos mal que no soy yo Tú comeres una mole Te llevas unas buenas hostias Impactas contra una roca Y la que se parte es la roca Quedas muy dolorida Y ves como el tren Sigue avanzando sin parar Y Old Man Conductor Ves pasar el vagón de Old Man Conductor Tomando un cubata mirándote en plan ¡Qué cojones! Y el tren Se cae puente abajo Explotando obviamente Porque tiene que explotar Mientras que Ves Tiene que haber fatal eso Cuando el tren La locomotora explota Tiene que apestar Todo el lejanérrimo este Literalmente un tren de millón ardiendo No será el gran cañón Pero a cañería Eso huele que... Es la primera fosa séptica del oeste Vale Los que montáis en el pájaro Tú vas agarrado a una de las patas Griffin Y Zelda cuando te ve subir Cuando te ve intentar subir al pájaro Te agarra Te sube a lomos de ella Y te dice Bien Me gusta que al final Saber que erais del lado de los buenos Y estáis dispuestos a hacer un sacrificio Mientras el pájaro sigue volando Hacia arriba Hacia... A enfrentarse contra La estrella Y Lulu Es como el pájaro Puedes... Puedes que... Puedes que... Tú estás demasiado aferrado Para haber oído esa conversación Y Lulu Ves como el pájaro sube Y se pierde en los cielos Como el ser legendario Que es Y hay una gran explosión Como una especie de trueno enorme Que hace que el meteorito La luz Estalle Estalle Y... Habéis salvado los dinosaurios Bien Los dinosaurios Se ve una viñeta Justo antes de la explosión En la que... No voy a decir Qué mano Se pone encima de qué mano Pero es bonito Me encanta porque es la segunda vez Que tu personaje muere Al lado de... Sí Una vez para salvarla Dos veces para salvarla Y está bien porque Griffin Ha muerto de manera patética Digo... A ver No patética Habéis salvado Habéis... Una muerte muy digna Muy digna Él va agarrado A la pata del gallo Que me la imagino además Como la de un gallo ¿Sabes? Sin pluma ni nada Yo creo que va con los ojos cerrados Y gritando Todo el rato Cuando siente el calor del meteorito Acercarse No cambia nada O sea... Misma nota Vamos a cerrar Un poco la escena Terence y Lulu Los supervivientes Que habéis conseguido Salvar el mundo Ahora Terence Después de ver El espectáculo De luz y sonido Te crees perfectamente Lo que te ha dicho Lulu Es por la noche Habéis vuelto a acampar ¿Os comentáis algo De lo ocurrido? Tienes razón ¿De dónde Vienen esas Voces? Vienen De la tangente No te preocupes En cuanto muramos Vas a volver a escucharla ¿Es que oigo algo así? ¿Por qué no? Vale Se hace de noche Mientras tenéis La conversación Más extraña Del mundo Y os quedáis dormida Mirando al cielo ¿Dónde hay Tres estrellas nuevas? Una por cada una De las De los tres sacrificados Que se quedan ahí Super bonitos Y super sacrificados Super muertos Jim, la chica Y el pájaro Vale Y O sea Perdón Ahora ya son Jimmy y Mac Son los primeros En despertar En la tangente Sí, ¿verdad? Me he muerto Me he muerto No me gusta esa parte No me gusta esa parte No, a mí tampoco Tang, Tang, Tang ¿Tang? ¿De verdad? ¿Tang? ¿Cómo hace uno para Sí, eres Tang ¿Cómo hace uno para no morirse más? ¿Cómo? No me ha gustado eso Eso último no me ha gustado nada Bueno Tiene sus pequeñas inconveniencias Morirse Pero bueno Ya ves que tampoco es para tanto ¿Habéis salvado A los dinosaurios? ¿Era ese el motivo por el que íbamos? ¿Salvar a los dinosaurios? No El motivo por el que íbais Era para que descubrieses Cómo funciona el sistema Y bueno Parece ser que ha habido Algunos problemas Sobre todo con Lulu Pero Al fin y al cabo Lo que estáis haciendo Es entrenar y aprender A moveros por diferentes iteraciones Y de hecho Creo que vuestra compañera Tere Ha aprendido Ya por fin Nuevos trucos ¿Verdad? Ya lo Aunque no tengo ni idea De cómo Vale Si ya vais despertando Tanto Tere como Lulu Despertáis No hace falta que muráis Para despertar De hecho la ventaja Es que vuestros personajes Al seguir vivos Y bueno De hecho Lo explica más o menos Tang Por lo visto La llevo llamando así Desde el principio En mi cabeza Es una voz de mujer Y se llama Tang Pero no lo habéis puesto A mi cuerpo Es todo muy raro Pero con voz de mujer Vale No voy a poner voz de mujer O si Esta es mi voz de mujer Tere Veo que por lo menos Has conseguido Y gracias al entrenamiento Podréis llegar a perfeccionar Esta técnica Has conseguido Invocar O recordar Una de las iteraciones Paralelas Y usarla para tu ventaja Los demás No lo habéis visto Pero espera Que os pongo las imágenes Y os ponen las imágenes De como efectivamente Tere durante un segundo Es capaz de saltar del tren Si esto podéis verlo En cualquier momento Está Podéis ir Twitch.com Barra éxito crítico Y ahí podéis acceder Al sistema de archivos Es que Está en la carpeta Éxito crítico Porque es de los momentos críticos En los que funcionó Hay un éxito Efectivamente ¿Cómo es? No es twitch.com Es twitch.tv Barra éxito crítico rol Éxito crítico rol Lo de éxito crítico rol Le he estado a punto de decirlo De punto tv no hemos borrado Es que sí A ver Ya os he dicho Que tengo problemas de memoria ¿Vale? No, no, no Efectivamente Esta es la idea Este era el objetivo Salvar a los dinosaurios Genial Me parece genial Sobre todo porque A Mac parecía Que de algún modo u otro Le portaba un montón La idea es que Esto es un entrenamiento Para cuando tengáis Una visión de verdad Lo de hoy No era más que Recordar Recordar cómo funcionan Vuestras interacciones Con las iteraciones Y Lulu ¿Qué ha ocurrido? No has sido capaz de Te has llevado A tus iteraciones pasadas Y no has sido incapaz De sincronizar con la nueva Lo que sea que hayas dicho Sí, ha pasado eso Bueno, creo que con un poco De entrenamiento Eso no volverá a ocurrir Puede ser bastante peligroso El meteorito No hubiese aparecido Si tú no hubieses arrastrado Parte de tus vidas anteriores Así que tened cuidado Cuando interaccionéis Con otros mundos Podéis arrastrar cosas Del mundo anterior Tere Ha sido capaz de llevar Bueno Sus piernas biónicas Durante un segundo Pero tú Has arrastrado tanto Te has atado tanto A tu pasado Que has sido capaz De traer el meteorito De tu primera iteración Tener cuidado con eso Vale, chicos No traigáis meteoritos A otras realidades ¿Cómo? ¿Cómo se tiene cuidado? ¿Por dónde empiezo? ¿Con eso? ¿Cómo entrino? ¿Para que no pase eso? Ah, eso es muy fácil ¿Qué actú hago? ¿Qué hago? Ir entrenando, muchachos Nos quedan muchas interacciones Por entrenar No sé Yo calcularía que mínimo Dos o tres millones Antes de empezar A tener alguna misión de verdad ¿Queréis descansar? ¿O queréis otra iteración? Descansita Vale Está bien Porque como el tiempo No tiene sentido ¿Es esto opcional? Vale ¿Es que perdona? Nada Nada Vale Está ahí Está esta tangente Tang se ha desaparecido Ha dejado de existir Porque solo existe Cuando habla O cuando le apetece Y ahora mismo Tang no Ha dicho que queréis descansar Y en el momento Que ha dicho que queréis descansar Ha desaparecido Sin hacer ningún tipo De ruido Ha dejado de existir Casi se borra De vuestro recuerdo De lo rápido Y efusivo Que se ha fulminado ¿Qué hacéis 2-4 Ahora mismo En la tangente? Libre Recordad que es Un sitio Que podéis hacer Literalmente Lo que queráis Las habitaciones Están a vuestra medida Y tenéis La capacidad De modificarlas A vuestro deseo No hace falta Ni siquiera Usar a Tang Para hacerlo De todas maneras Ahora mismo Joder Ya Lo siento Rubén Tienes Los recuerdos De 1994 Tienes Tienes Todos Tienes tanto Los de 1994 Tu soldado Mercenaria Como La Samurai japonesa Como La Duelista De trenes Lulu Tienes No Si no Tienes los recuerdos De los dos primeros No eres capaz De recordar Nada de tal Pero bueno Si que recuerdas Lo vivido En esto En este último Viaje Pero no has sido capaz De interaccionar Esto ya es Cosas de Lore La cosa es A efectos prácticos Vais acumulando Las proezas Esto ya os lo explico Yo como máster No como No como Tanto gente Vais acumulando Las proezas De los mundos Que vais Sobreviviendo Y a cada mundo Podéis llevar Tres Podéis llevar Una nueva Que es cada Interacción Creáis una nueva Y dos De las anteriores Hay que elegirlas Previamente Hay que elegirlas Previamente Vale Entonces Esta es la Mecánica Del juego Vais acumulando Proezas nuevas Y antes de Meternos en una Dimensión Podemos hablar un poco De que Interacción va a ser De que Ambientación va a ser Y ahí escogéis Cual es la que creéis Que puede ser más útil O nada Y cuando morimos No tendremos la proeza Que hemos elegido Para esa iteración Efectivamente Si moréis La perdéis Por eso Os hago putadas Como que Pues como habéis Montado en el Pájaro Morís Porque realmente No tiene mucha más Consecuencia que Bueno pues habéis Perdido una proeza Claro El morir Tiene un precio Pero es un precio Pequeño Todo cuando es Por Habéis tenido Pues está guay Me ha gustado Que él nos haya sacrificado Y le haya salido Bien la jugada Ya Sí Sí ¿Qué proeza Habías escogido tú En este? En este De hecho No lo había usado Pero Pegaba bastante Con todo Era que Una vez al día Podía interponerme En el ataque A un compañero Sufriendo el daño Teniendo en cuenta Que te has sacrificado Para salvar a Jim Aunque realmente Lo que has hecho Es matarlo Y condenarlo Como tú creías Que te estabas sacrificando Esa proeza Te la llevas igualmente Porque es algo Que has aprendido Te la puedes llevar Ir apuntándolas En la ficha Las proezas Sobre todo Las que os quedan Y a medida Que empecemos Una nueva iteración Decidimos Con cuál Con cuál Los lleváis Duda entonces Sergio Jim Entonces Solo debería tener una Sí Ahora mismo Sí Solo tiene la de la primera Ya lo siento Vale Entonces quito La del público Sí Que no debería haberla tenido En esta Bueno No pasa nada Porque Pero no le he usado Así que Vale Sí Eso también Y me da pena Porque además Es la última Te que sacrificaste De manera loable Pero bueno Así por lo menos Si os sacrificáis Que tenga también Sí No está guay Está guay Vale Vale Y eso a nivel de reglas A nivel de lore ¿Qué es lo que hacen Vuestros personajes? Porque no vamos a meternos En una nueva iteración Porque además Tenemos que decidirla Pero ¿Qué hace cada uno En su habitación Y o en la tangente Antes de dar esto Por cerrado? A mí me gustó Mucho el detalle Que puso Rubén De que Vayan apareciendo cosas Sobre todo Cuando no sobrevives Que vayan apareciendo Cosas en las En las habitaciones Hostia es verdad Que a él le apareció El soporte de una katana Pero no estaba la katana Hostia es verdad Yo creo que en la habitación De Mac Entre los manuales De informática Y de ingeniería Y todo eso Aparece un libro Sobre dinosaurios Que jamás llega a leer En el que nunca repara Realmente Hostia que bueno Me gusta un montón El detalle Creo que debería pasarles A todos Creo que de alguna forma Estaría guay Eso me gusta Jim cuando Jim cuando va a su habitación Al abrir la puerta Ve una pluma En el escritorio Que es una de las plumas Que llevaba Zelda En el plumaje Que tenía De cabeza Y hay como Una corriente de viento Que cae debajo Está la pluma Me gusta Me gusta Pero además Tu personaje Se ha sacrificado Dos veces Para Zelda De algún modo Zelda recordará esto O sea Porque ya veis que además Zelda ha sido capaz De ver un poco La verdad tras Lulu O sea que Algo hay Se repite Es un personaje Se repite Bueno o sea Ya lo iremos investigando Pero bueno Que sepas que no ha sido Un balde Los dos sacrificios ¿Cerence? ¿Cómo es tu habitación ahora? Terence ¿Qué hace tu personaje? ¿O qué lo hicieras? Terence Entra en la habitación Y Ve que hay Una figura Al lado Así que Se gira muy rápido Y echa mano a la pistola Pero Se da cuenta De que es Una percha Un perchero Que antes no estaba allí Y tiene el sombrero De su hermano Terence Así que suspira Y Te relaja un poquito Además Es curioso Porque te has dado cuenta En el momento Que te has llevado La pistola No tenías ninguna pistola Llevabas las ropas Normales Que usas Que no sé Muy claro Cuáles son Pero en el momento Que te has llevado La mano La pistola La has sacado No había pistola Hasta el momento Que la sacaste ¿Qué te has llevado a comer canapés Y Susi? Estaba pensando Estaba pensando En que tuviese Enmarcada Una Una foto De estas Viejas Típicas De De esta Y tal De ella Con Ay ¿Cómo se llamaba La Velociraptor Que tenía ella? Ay Sí Con el nombre De la Velociraptor ¿Cómo se llamaba? Blanche 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 Era Blanche 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 no sé si era el tuyo ¿Era el mío? Sí Creo Pero no estoy del todo seguro Puede ser Puede ser Si no lo averiguamos Y ya pondremos Era otra chica De una Así que No recuerdo ¿Cuál era? Pero Bueno Que eso tiene Una Esa foto De Con ella Pero Cada vez que la ve Como que Es de esto De que Ve de reojo Que hay una cosa Y hay una figura Y tal Y como que le da la sensación De que Hay algo Pero se gira Y no está ¿Tú o cree que está Blanche por ahí? Que está con O sea Que está con Blanche O sea Cuando la mira Es como que lo Lo ve Y como que Va desapareciendo Como Que no sé Está de todo difuminado Me gusta Me gusta porque Sí, sí Me gusta Blanche está ahí De fondo No llegas Pero Pero Sabes que está Sí Me gusta Tienes un Velociraptor En tu habitación Muy Muy cómodo Vale Y cada uno Os vais a vuestra habitación Y pensáis en lo que habéis hecho Lo que Nos espera para el siguiente Será otra misión de entrenamiento Pero seguramente Pase alguna putada más No Hoy no hay final Épico No hay cliffhanger Porque bueno Había que descansar Y bueno Habíamos pensado La siguiente iteración Y porque además Me parecería una putada Haceros el cliffhanger Después de haberlo Puntado en el descanso Así que Con esto Cada uno de los personajes Se duerme Y Te arrastro la matita Muchas gracias Para ti siempre Muy, muy guay Muchas gracias Me jode porque Me he quedado con las ganas De poner el padre De Zelda Que había pensado El único chiste Que había pensado Que era el gran jefe Tires en auto Sentado Pero no he podido Ya está Y con eso Nos despedimos Chicos Gracias por venir El racismo casual Twitch.com Barra Éxito Jodido Nada Muchísimas gracias A toda la gente Que ha estado con nosotros Otra vez Os queremos un montón Hoy el chat Ha sido una tortura Me han hecho daño Físico Bastantes veces Pero bueno A este cree que somos los únicos Que podemos hacer chistes Peor lo he hecho yo Y Nada chicos Os quiero un montón Muchísimas gracias Por estar por aquí Con nosotros Y Hasta la próxima Chao Adiós